1. Pues podemos garantizar que va a ser el peor. El peor. 146. Si no está Clint, evidentemente. Pues mira, ya empezamos mal. Coño, Clint. Me he olvidado Clint. Digo, me falta algo. No sé. No la habéis llamado. Sí, sí, le hemos llamado. Oye, me han dicho que está en Indiana buscando huecos para las Yencon. Ahora que se ha hecho a Meritrasser, creo que se ha ido a a buscar. El 146. Aquí hay libertad mientras opinemos como tú. En cuanto que te llevemos la contraria, ¡zasca! O se había dicho que no quería que... Bueno, van a ser... ...y la democracia y todas las cosas. Aquí no hay democracia. Esto es stalinismo puro y bro. Van a ser las 10 y cuarto. Vamos a comenzar este podcast. Yo creo que ya... Pues tal cual. ¿No te parece, Carte? Perfecto. Pues venga. Bislúdica. Episodio número 146. Toma. Uno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica. Este es el episodio número 146 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas, el que te habla, y conmigo tengo a mi lado a Amarillo. Hola, buenas noches. Esta noche me he tomado el bromuro para no dar golpes por debajo de la mesa, que luego Cautor se molesta. Así que, balance y a ver qué es dónde va el programa. Pegado al micro más que nunca, calvo. Con problemas de sonido, ¿a quién? Yo no entiendo. Acabo de cambiar de la pila, tanto al micro como a mí, y sigue oyéndose mal. Así que me tengo que comer el micro, si no se oye muy bien. A Janber y Sorri. ¿Qué pasa, chavales? Y por último, a nuestro ecos del exadón, Carte. ¿Qué pasa, mozuelos? Lo voy a confesar que empieza el programa un poco triste, porque no está aquí nuestra querida leyenda, y me quedo con las ganas de saber qué le había parecido el Wingspan, que en el último programa no me quedó muy claro. Me esperaré al siguiente. ¿Tú crees que va a volver a reclintear el Wingspan? No sé, ¿eh? No pareció, ¿eh? No parecía muy contento de volver a reclintear el Wingspan. De alguna manera, el mercado de reclinteo está cubierto, ¿eh? De alguna manera, yo quería añadir un comentario, yo quería añadir un comentario, que, Clint, por si estás oyendo el programa en algún momento y lo escuchas esto, quería decirte que, digamos, antes de entrar en antena, 20 minutos, y se ha dado cuenta justo cuando íbamos a entrar en antena, carte de que no estabas. Yo, como dice, que te he echado mucho de menos, pero 20 minutos ha estado aquí y no se había dado ni cuenta. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Clint, yo lo que te deseo es que dejes de fumar dos paquetes de Celta antes del programa, tío. Vaya voz a rondes y se gastaba aquí el colega. Y bueno, antes de comenzar con nuestro episodio y hablar de juegos y de cosas afines a los juegos, comentaros que, bueno, hace un año ya que cambiamos el sistema de mecenazgo que tenemos de Patreon a uno más privado y tal y ya hemos cumplido un año. Pero lo estamos cambiando porque, bueno, cuando empezamos pusimos unas tarifas pero las hemos cambiado y hemos puesto unas tarifas que yo creo que son más acordes al producto. Dime, Carte. Voy a traducir lo que está diciendo David Arribas. Se ha acabado ya la garantía. Se ha acabado ya la garantía. Oh, man, por culo. No, lo que estamos, hemos puesto una suscripción de 6 euros al año para todo el mundo porque la verdad es que este año pasado no es que grabáramos muchos audios exclusivos y tampoco veíamos la necesidad de, digamos, de, no sé, nos parece un precio más justo al final. Ahora que está más asentado y estamos en modo mantenimiento, realmente hay unos costes pero son más mantenidos después de hacer el rollo de la membresía y demás que sí que necesita una inversión inicial bastante gorda. También tenemos bastante equipo menos la pila del calvo que hay que comprarle una por lo que veo. Esa pila de abuten. Total. Que por un comercio justo PIS Lúdica baja los precios. No, sí, bueno, pues eso, que 6 euros al año. Que si nos quieres apoyar pues ese es el coste que te supone. Grabaremos de vez en cuando audios exclusivos, vídeos exclusivos pero sí que ciertamente tenemos varios proyectos que van para el público enfocado a todo el público en general y nos parecía, por lo menos a mí, me parecía bastante injusto cobrar más. Por ejemplo, esta semana que viene vamos a grabar un monográfico, ¿verdad Calvete? Si todo va bien. Y bueno, pues va a ser también en público, o sea, va a ser para todo el público. Y hay más cosas que van dirigidas a todos. Así que si nos quieres ayudar y nos quieres aportar económicamente alguna pequeña ayuda pues estamos ahí encantados de hacerlo en army.bisludica.com por 6 euros al año, ya sea un pago mensual, no, trimestral, semestral o anual. Y sin más, pues nada, después de esta publicidad comenzamos. Calvito, ¿quieres hablar algo del arboretum? ¿Qué tal el arboretum, tío? Me han dicho ¿hay algún tema del que quieras hablar, Calvo? Como el arboretum. ¿Qué tal el arboretum? Calvoretum. Calvoretum. ¿Del que te hayamos dado permiso para hablar, Calvo? ¿Hay algún tema del que te hayamos dado permiso? Sí, 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 sí. La verdad es que estoy un poco nervioso porque no sé qué decir. Porque he hecho varios intentos antes de antena de qué iba a decir y ha sido denegadas todas mis propuestas. Entonces, bueno, pues estoy un poco nervioso. No, arboretum es un juego de dos a cuatro o cinco jugadores en el que, sí, me estoy comiendo el microcarte es que no sé qué más hacer. De dos a cuatro jugadores, si no recuerdo mal, es un filler. Sí, es de dos a cuatro jugadores. Tienes que hacer senderos con tus arbolitos. Entonces, en tu turno lo que haces es tienes siete cartas, robas dos, puede ser del mazo central que está en boca abajo o de la fila de descartes de cualquier otro jugador. Y una la descartas y la otra, pues, la juegas en tu arboretum. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ir haciendo? Pues tienes que ir poniendo cartas adyacentes unas a las otras para hacer senderos. ¿Los senderos cómo se hacen? Pues las cartas son de varios colores o de varios árboles y tienes que hacer senderos ascendentes y si empiezas en el... Lo único que la primera y la última carta tienen que ser de la misma variedad de árboles. Las del medio pueden ser distintas. Lo único que si haces todo el sendero con las cartas del mismo árbol, pues te da más puntos. Entonces, a mí me habían vendido este juego como que era para ser un filler bastante sesudo porque, bueno, sesudo en el sentido de que cada vez que te tenías que desprender de una carta pues tenías la tensión de decir, hostia, es que si dejo esta carta le voy a favorecer al otro que me la puedo robar o si... Y entonces tampoco sé qué carta descartarme porque casi que me valen todas. Y otra cosa muy graciosa, muy simpática que tiene este juego es que cuando se terminan las cartas se van a puntuar cada sendero de los arboretos que ha hecho cada persona. Pero solo vas a puntuar solo va a puntuar aquel que en su mano de las siete cartas con las que te has quedado al final bajes el valor más alto de ese árbol. O sea, es decir, si yo me echo un sendero fantástico de abedules y en mi mano tengo cero cartas de abedules, pues yo no voy a puntuar los abedules. Entonces, tienes que hacer un mix entre las cartas que vas a bajar en tu arboretum para hacer senderos y con las que te vas a quedar. Porque si yo tengo un sendero de Robles y tengo cartas de Robles en la mano por valor de 13 y nadie más tiene que supere 13, pues yo podré puntuar ese sendero. Entonces, eso es bastante curioso porque estás pensando continuamente qué cartas descartarme, qué cartas quedarme, no puedes poner todos los valores muy altos en tu arboretum de unas cartas porque si no te quedas sin ese valor en la mano, bueno, pues eso es interesante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a mí no me ha gustado este juego? ¿Por qué te ha parecido basura infecta? ¿Por qué me ha parecido una basura infecta? Pues porque me lo habían vendido todas las reseñas que yo había oído y está el científico en la BGG, pues que era un juego, como os he dicho, pues que tenía una bastante decisión en el sentido de qué cartas dejo, qué cartas me quedo en la mano, qué cartas bajo a mi arboretum, que tenía decisiones. Y tras cuatro partidas con distintos grupos, pues todos hemos tenido la misma sensación que era que como hay árboles de sobra, hay más palos que jugadores hay, muchos más, pues al final siempre te vas a quedar tú con dos palos, cada uno se va a quedar con dos palos y el palo que nos sobre pues será con el que nos vayamos descartando. ¿Que puede ser que casualmente nos hayan venido así las cartas? No digo que no, pero que de cuatro partidas me haya pasado lo mismo con todo lo bien que yo había oído hablar de este juego pues me ha sorprendido muy negativamente y por eso le he puesto el calificativo de basura infecta. Nada más, pero que podría haber dicho eso como podría haber dicho vaya cagada o no es para mí. Pero dijiste basura infecta, dijiste basura infecta. Pero dije basura infecta. Vale. Pregunta, ¿las partidas las has echado a más de dos jugadores siempre o...? Sí, a dos y a cuatro. A dos y a cuatro. ¿Y a dos no te parece que el juego es mejor? Un poco más, sí. Yo es que creo que... A ver, yo solo juego a dos, ¿eh? Pero a mí me parece... A ver, espera, espera, espera. Pero que a dos se quitan un montón de árboles. Entonces al final tienes la misma sensación que a tres o a cuatro. No sé, yo solo juego a dos. No, no... Que quizás todas las partidas han salido justo a la configuración que no tenía que salir. Puede ser, no digo que no, pero que son cuatro partidas. Por eso, me volví a leer las reglas porque digo estoy haciendo algo mal, es que no tiene sentido, es que no me parece que tenga tensión. Aparte, toda la gente me decía lo mismo, si es que esto... Qué tensión, que si es que no tiene nada esto. Pues evidentemente vas a bajar cartas iguales del mismo tipo de árbol y te vas a quedar con alguna carta a la mano para puntuar. Ya está. Y todos hacemos lo mismo. Si me quedo con cartas de los demás para que los otros no puntúen, yo no me quedo con cartas para árboles para mí. Es que no tiene sentido. Entonces, bueno, pues esto, para mí Arboretum, esto es lo que ha sido. Que iba con unas pretensiones muy altas y al final pues no han cumplido las expectativas. Yo creo que eso es parte del problema. Es un juego que tiene muy buena prensa y a mí me pasó un poco lo mismo. Cuando lo probé también me dejó bastante frío porque había oído que el juego estaba muy bien y no lo digo que el juego esté mal, pero a mí es un juego que me esperaba más también. Y eso es bueno porque la edición es fantástica, las cartas son preciosas, las reglas son increíbles, la caja es muy bonita. Las reglas son un juego súper sencillo, vamos. Sí, sí, sí. Aparte vienen con el hueco para que si las enfundas te quepan la confunda, o sea, me parece muy bien, la edición muy bien. Pero a mí me pasa lo mismo, yo juegé una sola partida y estoy convencido de que este juego son de esos de los que tienen que ganar un poquito más cuando le das varios meneos o no sé si perderán el número de jugadores, yo lo juegue a cuatro, me pasa exactamente lo mismo que ha dicho Amarillo y un poco lo que ha dicho Calvo. Es decir, tenía unas expectativas porque he escuchado buenos comentarios, es un tipo de juego que me gusta, me gusta los juegos abstractos, me gusta los juegos de cartas, me da igual esto que con una sola partida es que me pareció muy azaroso, que sí, que tienes que estar pendiente de lo que los descartes que dejan los demás, pero es un poco como el efecto del joder, el exploradores de inicia, que me gusta muchísimo más exploradores, pero reconozco que a veces juego partidas ese juego y me quedo con una sensación de decir, es que es azar y ya está, tío, aun así el explorador lo disfruto mucho más, pero este, vamos, a mí tampoco me... También he oído que este juego que es muy difícil de... quizás te pueda pasar que en las primeras partidas pues no logres ver todo lo que tiene este juego, entonces ya estamos en la dicotomía esta del le doy más pese a que no me gusta por ver si aprendo o le saco partido o como ya he jugado cuatro partidas y creo que no tiene recorrido no gasto más el tiempo en esto, eso ya dependerá en función de cada uno, entonces yo creo, Carte, que si tú con una partida no has tenido unas sensaciones de querer repetir o de... pues tampoco hay que darle más oportunidades, no sé, tampoco... en mi caso yo que tengo un montón de juegos, lo he probado cuatro veces que ya para mí es bastante, no ha pasado el corte pues hasta luego. Has cuadruplicado la media de partidas, tío, que le suelen dar a los juegos en Bill Lugia. Yo he jugado... Bueno, hay juegos que ni he jugado y los tengo en venta, así estamos. Yo he jugado dos partidas y a mí me pareció bastante entretenido, tampoco vi... o sea, parece obvio el rollo ese de que te tienes que quedar cartas y tal, pero luego siempre tienes que ver qué sacrificas y qué te quedas, o sea, que también es un poco apuesta ahí a ver qué estás haciendo tú y qué están haciendo los demás, no sé, no me pareció tanto como dices tú, tampoco he jugado más, o sea, que no... ciertamente es lo que dices tú, tenemos muchísimos juegos, pero sí que es cierto que es un juego que entre parejas está funcionando muy bien y que es un juego que sobre todo a dos le está dando mucho y tiene muy buena fama, para un pequeño abstracto en ese sentido, ¿no? También te digo que yo he jugado hace más de un año, si lo he comentado por aquí en Bislúdica que ya ni lo recuerdo y no es una cosa que ahora mismo pues tenga muy en la cabeza ni cómo se jugaba siquiera, o sea, lo he tenido que mirar porque no me acordaba, o sea, que hoy es un juego que no tengo, pero sí que es cierto que a mí me dejó unas sensaciones de oye, pues es un abstracto de cartas que está cuqui y funciona bien, pero bueno, tú has jugado más que yo, así que no te puedo decir más. Esas son mis sensaciones desde mi punto de vista. Amarillo también, o sea, pero que estoy en minoría. Yo también solo una partida, pero ve, o sea, tampoco lo he probado mal, lo que pasa que en un juego es que, por ejemplo, Blackie me había comentado que estaba muy bien y cuando lo jugué pues me quedé un poco... Como diciendo, pues vale, ¿no? Pues me alegro mucho. A ver, que no está mal el juego, pero no sé, tampoco me flipó ni me lo compré ni nada, porque eso, pero no sé, igual me sorprendió un poco lo bien valorado que está, ¿no? También, este juego es el ciento y pico de la BGG, o sea, un juego que está muy bien valorado. Por eso, por eso. Somos nosotros que no nos vemos. No, no, hay mucha gente también que lo pone, pues eso, que lo ve plano o lo ve, no sé, o sea, si ves las reseñas, pues al final es como todo, es decir, es un juego que al estar el 108 tiene reseñas buenas y reseñas malas, es que eso es inevitable que a ti, que a Calvo, que a Carte no le guste, no implica que como el Bunny Kingdoms se haya tenido que reimprimir porque se haya agotado. Realmente, yo siempre soy de la opinión de que creo que desde Bees Lúdica lo que hacemos es que puede que la gente al escucharnos compre, pero dudo mucho que el que quiera comprarse un juego al escucharnos diga que no, cuando ya tiene más o menos su idea metida en la cabeza. No sé, ¿en eso vosotros qué pensáis? Es decir, ¿vosotros pensáis que nosotros como prescriptores lo hacemos más positivamente o creéis que negativamente es más fácil que una... O sea, si nosotros ponemos a parir un juego ¿se va a comprar menos? A ver, yo no creo ni de coña, pero a ver, si ponemos a parir todos los juegos y cada vez se venden más, ¿qué es lo que estamos diciendo? A ver, nos estamos viendo, loco. No, a ver, yo creo en realidad que al final esto es lo de siempre. Habrá gente que tiene que saber a quien está escuchando y habrá gente que coincida con sus gustos y gente con la que no coincida con sus gustos y entonces pues es el valor que le tienes que dar a la opinión que diga y ya está. Sí, pero por ejemplo Arboretum es un juego que objetivamente está bien construido. Tiene unas reglas simples, es una caja pequeña, la producción gráfica es excelente, la caja también tiene su inserto y tal y objetivamente es un juego que está bien construido. Ahora, la opinión personal del Calvo y la de Carte y la tuya es que es un juego que no supera un 6. A ver, también es que no es mi tipo de juego. Claro, vale, vale, pero vamos a ver que yo creo que primero que hay que diferenciar entre lo que es la opinión personal y lo que sería una crítica más objetiva sobre un juego, creo. Dime, Carte. No sé, es que yo quería recaltar tu pregunta porque creo que al final se ha diluido un poco porque me ha parecido interesante. yo lo que creo es que las opiniones positivas sí que tienen impacto o mejor dicho tienen más impacto que las negativas porque tú decías, ¿no? ¿Vosotros crees que realmente cuando criticamos y ponemos muy mal un juego eso quita ventas? Yo creo que algo sí. Lo que pasa es que mi opinión es que las positivas venden más y luego fíjate que es lo que quería añadir. Las negativas lo que sí también creo que generan, pueden generar cierto run-run que algunos que estén un poco más escépticos pues fíjate incluso les pique el gusanillo. Me explico. A mí me ha pasado... No han tenido que revite en Reddit, ¿eh? Ahí tenéis la prueba, ahí tenéis la demostración. Y bueno, lo que está clarísimo que creo que también lo has dicho tú arriba es que lo tenga en la cabeza, lo tiene en la cabeza y le suda. Lo único que quiere es escuchar que el juego es bueno para comprárselo. Ya está, exactamente. Eso le pasa a mucha gente. Pero lo que a mí, por ejemplo, me ha pasado con el Winstrad, para hablar también de ser un juego que te quedan que hay también variados palos, ¿no? Me parece escuchar en el último programa de Bill Lugica. Pero fíjate, a mí me ha creado cierta curiosidad por jugarlo, por probarlo, ¿vale? Es un juego que creo que he escuchado un poco de todo y de gente, ah, pues no está mal, ah, pues está bien, para su objetivo, para su público, tal. Y luego, pues mucha gente que le haga muchos palos. Pero yo reconozco que a veces cuando escucho esas críticas negativas me generan ciertas ganas de probarlo también por formar yo mi opinión, ¿no? A lo mejor porque yo también en ese sentido me considero más independiente. Vamos, que me gusta tener mi opinión cuando lo pruebo y ya está, ¿no? Pero que no sé si coincide, en resumiendo que yo a veces una crítica negativa despierta interés en los juegos. Javi. Yo, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo con vosotros, yo creo que las críticas positivas y las negativas son igual de necesarias para que el oyente se establezca en su cabeza una idea de cómo puede ser el juego. Cada oyente, los que ya nos llevan oyendo durante mucho tiempo, pues tienen una idea determinada de con quién más tienen afinidad entre nosotros. Entonces, cuando uno da una opinión, pues se puede, ya pueden entender más o menos si le puede ir a él bien o mal. Lo bueno que tenemos, yo creo que es uno de los puntos álgidos que tenemos, es la argumentación. Siempre que hablamos de algo, ya sea positiva o negativamente, argumentamos el por qué. Y ahí el oyente es cuando se puede formar su idea de si es para él o no es para él. Yo creo que eso es la clave. Yo creo que la fundamentación... Hemos hablado, un momentito, hemos hablado del arboretum, todos lo hemos puesto a parir, pero hemos dicho las cosas buenas que tiene y para quién puede ser dirigido y que está bien para ciertos grupos. Otra cosa es que a nosotros no nos haya gustado, pero hemos dicho, lo hemos argumentado, no hemos sacado solo las cosas malas porque cosas buenas tiene. Eso al final el oyente lo oye, lo mete en la coctelera y ya decide si eso o no es para él. Independientemente del que ya tenga su idea preconcebida del me lo voy a comprar. Me da igual lo que digan estos. Vamos a ver. O ninguno. Es que normalmente en el podcast sí solemos fundamentar y argumentar, aunque hay a veces que lo hagamos un poco de manera loca, ¿vale? O con tacos, ¿no? Pero yo creo que... O borrachos. Obviamente cada canal es distinto, porque cuando se dice en Twitter este juego es basura infectada, pues obviamente son 280 caracteres y entra lo que entra y tú lo único que estás diciendo es tu opinión sobre un juego a la gente que te sigue a ti, no al juego. Entonces realmente lo que estás haciendo es simplemente poner una opinión. Pero aquí fundamentamos más porque estamos hablando entre amigos y nos gusta saber qué opinamos cada uno de nosotros de este juego, ¿no? Pero yo lo que te pregunto es que si tú crees que influencia, influencia, negativamente que tú pongas a parir un juego en Bislúdica. Esa es mi pregunta. O sea, yo lo que quiero saber es si tú crees que tú porque digas que Arborreto no es una caca, alguien va a decir pues ya no me lo compro. Ya no me lo compro. A ver, yo solo vengo a decir que aquí Clint ha jateado el Twilight Struggle, ¿me entiendes? Entonces, de ese punto de vista yo no creo que tenga ninguna influencia nada de lo que podamos decir porque al final es lo que te digo. Claro, no sé. Absolutamente. Somos personas que hablan entre amigos y ya está y parece ser que haya gente que les interesa lo que decimos. Pues muy bien, pero vamos, yo desde luego por mi parte no estoy pensando en si lo voy a decir algo que le pueda molestar a alguien o le va a venir bien a alguien, que me da exactamente igual. Yo digo lo que digo, muchas veces, no, la mayoría de las veces ni las pienso, ¿qué coño? Nunca pienso lo que digo y esto no. Bueno, lo que te digo, se dan opiniones por dar un poco, no hay que darle mayor peso, es tu opinión en un momento. A ver, venías de probar tres juegos en un fin de semana y dices lo que te ha parecido sin más pretensiones, o sea que yo no veo por qué la gente se ha... Pero mira, yo sí lo que, después de los premios Calvo, después de los premios Calvo sí que estaría bien hacer una especie de formulario, así, un poco, para saber las opiniones del oyente sobre las cosas que hacemos, que decimos y tal, y tener una idea de todo este tipo de cosas. Porque yo creo que es interesante saber si, es lo que te digo, si yo hablo bien o hablo mal de un juego, ¿en qué influencia esa persona? Más que nada por saberlo, es curiosidad, ¿eh? A ver, evidentemente, me compré un Downforce porque me lo vendiste tú hace un par de semanas. Porque me... Pero en cambio, en cambio, te he dicho por activa y por pasiva que el John Company es una mierda y tú sigues Ocecon, que es un buenísimo. Exactamente. Es a lo que voy yo. Es a lo que voy yo. Esa era la idea que yo creía que tenía. Pues nada. Entonces concluimos que no, que las opiniones negativas no influyen. Yo pienso que poco. Yo pienso que poco. Que realmente, realmente es a gente que a lo mejor no lo tiene nada claro y está indeciso y tal. Pero bueno, si no se comprará ese, se comprará otro. Arriba, rebobina lo que dijo el calvo del Borgoña en 2007 y ahora que... Ah, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Vamos a hablar ahora del Borgoña. Ya sabemos que no estamos hablando de eso. Es que esto es alucinante. Es que las opiniones también cambian, ¿no? A ver, el Borgoña lo jugamos. Carte, yo, corta tú y tú. Y tú nada más acabas la partida dijiste, ¡ay, mierda! Esto dura demasiado. Porque lo explicaste mal, porque es un clásico error tuyo de reglas, pero ahora lo he vuelto a jugar así y de repente las reglas cobran sentido. Lo que pasa es que esto es un melón. De hecho, a mí se va a hacer un poco largo a cuatro, ¿eh? Yo creo que a cuatro, o sea, el juego funciona mucho mejor a dos que a cuatro. Hombre, es un gran juego de dos. Es un gran juego de dos. Para mí yo creo que sí. Yo lo he jugado mucho a dos, pero es cierto que... A cuatro, a cuatro y en dos horas o un poquito menos está... Joder, pero es que dos horas ya para mí es demasiado, ¿eh? Dos horas de Borgoña ya van a mí y se pasa un poco. Sí, un poco, sí. Que siempre hacen lo mismo, ¿no? Es que es la historia. Para mí es que al juego le sobra o una ronda o le sobran jugadores. Pero a mí al final se me hace un poco repetitivo. Pero bueno, a ver, no lo sé. Tampoco un tipo de juego que me emocione, pero es lo que os digo. El juego está guapo, el juego está bien. De hecho, lo tengo y no lo he vendido. Siete partidas en diez días. Sí. Yo no recuerdo una cosa así en mi vida, vamos. Es que alucino. Ahora ya lo he guardado, ¿eh? Ahora sí te digo que lo he guardado pues lo voy a quemar. Pero vamos, es que la edición esta de maldito con los escenarios nuevos que tiene como especie de misiones, que tiene que unir cosas, bueno, que tiene juego ahí para... Mira, eso no lo he probado. Eso a lo mejor mola. No sé, es una cosita más. Tampoco me he leído mucho de cómo va, pero es que tienes como tropecientos mil papelitos, ¿no? Para... Me parece brutal. No sé, a mí me ha encantado. No sé, no sé por qué ahora sí y antes no. No sé. Bueno, pero... He madurado de alguna manera y eso lo veo. Y aparte... Oye, pues, al final son... Es que al final son... Es que yo quiero decir otra cosa, tío, que la gente se nos olvida, macho, y es que somos personas. Lo digo en serio. Somos personas y no somos el mismo hoy que mañana que dentro de un mes que dentro de un año o dentro de diez, tío. Y joder, yo ahora, por ejemplo, me noto que estoy volviendo a tener una racha un poquito más Eurogame. Pues por ahí siempre, pues bueno, tampoco estoy jugando mucho. Pero cuando a un corte se atura de una cosa, pues te apetece de otra y joder, le pasaba a Clint, ¿no? Que decía que estaba más a Meritrasser últimamente. Pues chico, yo le tampoco pasa nada. Ni hay que arragarse las vestiduras, lo digo a colación de lo que estábamos hablando sobre las opiniones que damos y todo eso. Pues es que a mí me parece perfectamente lícito, ya en serio, y no por trolear a Javi, que hace, no sé cuándo lo jugaste, cinco años, siete, lo que sea, te pareces una maldita mierda y ahora es un juego que te ha gustado mucho. Pues ya está. A mí me ha pasado con La Villa. Bueno, esta Semana Santa jugué La Villa con las dos expansiones, el de Puertos y el de La Posada. Y chicos, obvio, soy sincero, me lo pasé bastante bien, me gustó bastante. Yo no sé si era por eso, porque ya era tiempo sin jugar, por la compañía, por lo que queráis, pero lo disfruté bastante y dije, anda, mira. Y nada, y sigue siendo un euro, vamos, de pura cepa. Entonces no sé, también que la gente tiene que recordar a veces que somos personas y que vamos cambiando, que tenemos momentos y que bueno, pues ya está. Javi. He de decir una cosa del Borgoña que lo probé hace diez años, yo creo, y no me gustó la partida porque me pareció larga, repetitiva, bla, 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 lo que estáis comentando, pero le casqué un ocho porque dije, hostia, el juego tiene telita, que a mí no me haya gustado no quiere decir que el juego sea un truñón, el juego está muy bien hecho y le puse un ocho. Ahora se lo he subido, claro, por supuesto, pero quería decir eso y en relación, o sea, a colación de lo que decías tú, Carte, de que vamos evolucionando, espero que mañana o pasado a más tardar me llegue el Mage Knight Ultimate Edition, que es el único juego que he clinteado en mi vida porque cuando lo probé por primera vez casi me cortó las venas entre el manual, fue como hace diez años también o más, entre el manual, las cartas, la combinación, que me quería pegar un tiro por lo jugué en solitario, era como no me enteraba de nada, me parecía un mundo, mal, mal, no podía, no podía y lo tuve que vender y ahora me lo he comprado porque le quiero dedicar lo que queda de año solo a ese juego, o sea, voy a jugar principalmente a ese juego, vamos, lo quiero saborear porque si es tan tan bueno y es el mejor juego que dicen que es en solitario, lo tengo que tener y lo tengo que jugar y lo tengo que aprender, o sea que espero no volver a errar. ¿Has probado el Catán, Calvo? No, pero hablando, pero no te vayas al Catán porque estamos en Mage Knight y yo quiero preguntarle, ¿es el momento en Mage Knight? Porque ahora que has abierto la caja de Pandora en el podcast de Bislúdica, me gustaría preguntarte ¿qué te parece, ¿por cuántas páginas va ya el post de la VSK sobre este tema? Hoy no lo he mirado, vamos a ver. Porque no sé cuándo, en un día fueron 31 páginas del post de ratas. A ver, lo que pasa es que claro, no son 31 páginas de ratas. Ya, ya lo sé, pero son 31 páginas de calentados sobre las ratas del Mage Knight. Eso sí, eso sí. A ver, yo creo que es que aquí pasa una cosa, cuando por un juego te soplan 120 pavos, tu 3-gold de tolerancia a los errores se reduce a cero. Yo quiero meter ahí un pequeño disclaimer, ¿vale? Antes de que se llegue con el tema este, sobre el tema del precio, ¿vale? Aquí voy a defender a la editorial. Vale, 120 pavos, correcto, pero, joder, también seamos sinceros, 120 pavos, ¿por qué? Porque es el juego base y cuantas... Sí, 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 sí. Oye. Y también que los juegos, cuanto más grandes son, ¿no? Claro, evidentemente, más posible. Un juego, más tres expansiones, joder, pues también es más fácil que puedan cagarla. que no pretendo justificarlos con todo lo que han hecho y bueno, ahora hablaréis sobre ello porque tampoco creéis que estoy muy encima del tema este que me tiene aburridísimo, pero entiendo que... Más que el Wispan cuando salió. A ver, Carte, venga. A ver, Carte, es un tocho de juego incluye tres expansiones y evidentemente... Porque todo el mundo está ¿es que 120 euros? ¿es que 120 euros? Bueno, ya. Pues es como si me dices el Kindle of the Monster, ¿no? Que también trae dos mil cosas y cuesta 400 y pico euros. Pues no me enseñaría nada que le hayan cagado en algo. Y ahora me diréis si ha sido algo o ha sido una barbaridad. Pero vamos a ver, si una caja con un plano de papel y dos fichas de counters te cuesta ya 90 pavos a los que somos guargameros. O sea que... Es lo que hay. Es lo que hay. Es un juego que tiene tres expansiones, viene una caja enorme, trae un montón de cosas... Pues tío, si valen todos ya por esa... No sé, a mí no me parece caro. Precio penta público, ¿eh? Yo no digo que sea caro porque de hecho el juego se incluye todas las expansiones en un juego hasta barato tal y como está. Lo que pasa es que tú después de soltar 120 pavos pues te calientas y ves que te tienen que reimprimir 14 cartas el primer día te las tienes que imprimir tú. Pues son cosas que te molestan. Yo a mí en realidad me da igual porque yo el juego no lo tengo porque no creo que sea tan poco mi tipo de juego. Y la verdad que es una putada porque, coño, intentan sacar un juego que es arriesgado, un juego que mola, que esté en castellano porque es un juego que tiene mucho texto en las cartas y tal y que es una faena que le haya salido así. Es una faena. Pero es lo que te digo al final la peña pues joder pues también vale una pasta al juego y pues normal que se emputen. La gente se emputa. O sea, yo tampoco sería hasta el punto como la peña está diciendo es un juego injugable. Yo no lo veo injugable. Al final es reordenar son cuatro cartas que están mal impresas y reordenar la forma de hacer los mazos según lo que he visto yo. ¿Vale? Pero no sé. Entiendo que la peña se pueda mosquear también. Mi opinión. Acércate al micro. Mi opinión. No me voy a meter con el precio. Eso yo no puedo entrar ni salir. A mí han puesto ese precio, me lo compro y punto. Y si no te gusta el precio no te lo compras y voy a correr. Ya está. Eso para empezar. Dos. En cuanto a el tiempo, el plazo. Este juego tenía que haber estado hace ya mucho tiempo y ha habido un retraso muy considerable. Eso ha hecho también que la gente esté muy hasta el gorro. ¿Por qué se han retrasado? ¿Por qué han incumplido plazos? Tampoco me voy a meter porque otra cosa que quiero decir y es muy importante que nunca vamos, o por lo menos yo a mi nivel, no voy a saber nunca la verdad de todo. O sea, ¿qué es lo que ha pasado y qué ha llevado a esta situación? Ni idea. Ni idea. Entonces, que venía con retraso y la gente estaba muy encabronada, sí. Entonces, si viene con retraso, estábamos esperando pues que saliese la versión perfecta y no ha sido así. Mala suerte. Es una pena. Yo lo único que sí me molesta bastante es el tamaño de la caja que sigo sin entender cómo han podido hacer una caja que desentona con todas las otras cajas que hay en el mercado que es gigantesca y hay aire para parar en un tren. No lo entiendo. ¿Cuál ha sido el objetivo de marketing de esto? Te repito. Justificó los 120 euros. Te repito el punto uno exactamente los 120 pavos, hermano. Vale. Bueno, pues nada. Pues se paga y punto. Aunque eso lleva pasando desde que esta afección yo creo que existe, ¿no? O sea, al final precio alto pues hay que justificar el tamaño de la caja. Yo creo que desde que pasó todo esto, desde que salió el juego el martes de la semana pasada que salió a tiendas el día 10 de mayo pues hubo todos estos problemas. La editorial cayó hasta que tuvo más información y emitió un comunicado en el que disculpas y decía que lo que había pasado y que para diciembre de 2019 pues iban a hacer una red. Bueno, pues eso ya te puede gustar o no te puede gustar pero bueno, han salido, lo han dicho, han incumplido plazos, al final lo han hecho pero bueno, pues ha habido una comunicación, han dicho cosas y a lo mejor te puede gustar, puedes estar de acuerdo o no pero ha habido una comunicación. Después, pues bueno, pues al final nunca sabremos o yo por lo menos nunca sabré qué es lo que realmente pasó pero no sé, no me parece que ha sido una apuesta muy arriesgada y creo que al final espero que si todos estos errores que han tenido los corrigen y los arreglan pues quedarán como señores y si no, pues no quedarán como señores. Ya está, poco más puedo añadir. pues ya veremos pero vamos un buen de ilusiones esperas tu Magenite a ver, a mí me parece muchísima, muchísima a mí me parece que el tema de las serratas hasta cierto punto es, yo no voy a decir lógico pero sí que es esperable porque estamos hablando de un juego que han realmente el precio para las copias que habrán pedido estará ajustado y obviamente el equipo de traducción o no sé si el equipo de traducción pero bueno que habrá partes que no hayan sido profesionales porque en este país ese tipo de cosas no se pueden pagar al nivel de copias que estamos habituados a producir es decir si el juego se han producido mil o mil quinientas copias no es lo mismo que en Estados Unidos que habrán hecho siete, ocho mil o nueve mil copias entonces obviamente la gente que trabaja en una y otras empresas no tiene el mismo presupuesto a la hora de hacer traducciones maquetaciones y demás es distinto por eso aquí algunas cosas a veces cuestan más dime Carte pero esto es lo de siempre si es que lo de las ratas si es que la un sola ya la damos por tres pero bueno pero que hay ratas y ratas yo creo también corregidme que han sido las cartas básicas ¿no? sí que es que se ven enseguida o sea se ven enseguida tío no sé que es que lo de siempre que es que un i por un o en una carta un tres por un cuatro un chiquisí tío pero las cartas básicas de verdad las primeras con las que vas a empezar a jugar pues porque quien lo ha corregido no es profesional ya está eso te lo digo yo o sea y eso lo sé yo ni ha jugado al juego y ni ha jugado ese es uno de los problemas yo creo que en este tipo de juego tiene el revisor tiene que tenerlo bastante trillado es como por ejemplo yo que sé te metes a revisar un wargame o un juego con un manual denso a ver que no es un euro de cuatro páginas tener un conocedor del juego que pueda escribirlo que pueda revisarlo yo creo que te lo va a detectar fácil y si no yo me gustaría romper un alance y darme el sombrero ante Pepito Juanito y Manolín de la BSK que tú le sueltas cualquier manual y en cinco minutos se han encontrado todas las derrotas que existen eso es a lo que voy a todas estas personas no se les puede mandar dos copias del juego y que las destrocen esto es lo que decía Clint es que hay cada espabilado que es que lo flipo Clint decía mira yo estuviera en una editorial me imprimo las cartas en Adcom se las mando a dos o tres de la BSK hermano y tú sacas el juego sin un fallo tío porque vaya tiburones macho te encuentras las ratas en un cuarto de hora y han escribado el libro entero o sea brutal bueno cosas que pasan no pero es lo que digo porque al final esa gente pues seguramente estará tendrá los huevos pelados de jugar al Magenite y encuentran las ratas fácil o sea es lo que te digo porque conocen el juego yo creo que eso ayuda Arribas tú vas a hacer como con GMT y te vas a esperar a la segunda edición yo no yo Magenite he jugado es que yo en Magenite he tenido muy mala experiencia porque he jugado una partida a cuatro otra partida a cuatro otra partida a cuatro y con titanio te va a pe no tío pero era gente normal que está acostumbrada a juegos de aventuras entonces aquello era una especie de mente colmena intentando llegar a objetivos aunque sea con quien quiera daba igual cuando llegaba al torno de alguien los cuatro allí ayudando no a ver espera a ver como tienen las cartas a ver ponlas en la mesa uy yo creo que si haces esto pues llegas no 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 porque mira aquí y era todo así tío toda la tarde jugando a eso y luego he jugado a dos entonces a mí como Magenite me gustaría que fuera un juego narrativo y de aventuras y no se cumplen las dos cosas al final es un muy buen euro de gestión me parece un juegazo me parece que es un juego acojonante para jugar en solitario yo creo que Calvo lo va a flipar y lo vendí porque para mí no es es decir estamos ante una situación en la que objetivamente estoy hablando de un juego que es cojonudo y mi opinión personal es de esto es un 5 porque yo no quiero volver a jugar a esto porque es un juego que no es narrativo que no me está contando una historia y que simplemente estoy haciendo más cuentas que la leche parece que estoy haciendo la declaración de la renta más dura del mundo y no o sea no o sea no tío no 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 sé si les he comentado pero sí que se ha mejorado el reglamento ¿no? me parece que se ha hecho más claro ¿no? no lo sé no lo sé yo había leído que era más fácil de entenderlo ahora igual porque está en español también puede ser yo espero como tú dices arriba que lo pueda llegar a entender porque todavía dudo de mi capacidad pero bueno es muy duro yo creo que es muy gratificante jugar en solitario y si te gusta resolver ese tipo de problemas yo creo que lo vas a gozar pero creo que tiene un target muy específico a mí lo que me preocupa en este caso es que la peña hay gente que se va a dar una leche contra un muro porque va a ver la caja o donde ve un demonio con una espada y no sé qué y va a decir ¡guau! un juego de aventuras y luego va a empezar a tener que sacar un estel ¿sabes? y es que ni con estel entonces vas a empezar aquí esperas llego o no llego si juego me la juego patatín hombre yo creo que el que se lo compre en un juego ya de estos precios tienes que saber de que va un poco la película no creo que te lo vaya al corte inglés ah coño mira me voy a comprar un jueguito vamos a ver si yo tengo una pregunta contra eso que estás diciendo amarillo por ejemplo nosotros somos jugones conocemos el juego bla 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 conocemos todo lo que ha pasado y así como el 90% de las personas que se han comprado está diciendo vale y aquellas personas que no sepan que es la BGG la BSK y nada de esto y se compren su caja y se pongan a jugar que hay mucha gente la copia es absolutamente injugable a ver yo creo que de primeras para hacer los mazos te va a hacer la picha un lío porque creo que no se hacen con la numeración que están en el juego tampoco a eso me refiero creo que si no sabes nada de nada de nada puedes jugar pues igual entonces no lo sé creo que complicado entonces a eso me refiero digo que ahí la editorial no sé cómo no sé cómo debería de hacer algo porque es es una gran pena es una cosa que quería comentar y luego otra cosa que hago una pregunta porque es una cosa que me entra a mí en la cabeza que pienso y tengo ahí una duda o sea SD Games ha comprado la licencia para editar este juego en castellano muy bien yo la compro y tengo todos estos problemas que están teniendo que se resolverán o no se resolverán da igual todos estos problemas ¿aquel que le compre la licencia no me dice nada? porque al final es una una imagen que tiene este juego ¿entendéis lo que os quiero decir? como que se está perjudicando en España bueno es que eso no lo sé no lo sé si yo compro la licencia ya puedo hacer lo que quiera o hay unos límites eso dependerá del contrato imagino pero vamos no sé es que me deja muy sorprendido todo esto porque digo yo creo que si fuese Whiskies o no sé quién tiene la licencia de esto y de todo esto te puedo decir a mí macho solucionar esto cagando hostias porque os mato no sé bueno yo no sé cómo lo solucionaron no de momento por lo menos las correcciones para imprimirlas colgaron rápido por lo menos y bueno y así con eso y con pero es lo que te digo como no te metas en el foro a ver el orden de los mazos bueno creo que ya el manual el manual corregido también lo colgaron pero bueno que es lo que te digo en otros juegos como Fantasy Flight ni siquiera te hacen una comunicación y ni te enteras de que la carta está ratada hasta que has pasado cuatro meses y no hablamos ya de que no te sustituyen las cartas creo que las últimas del Arcanor sí que las sustituyeron pero a que yo sepa de Netrunner no han sustituido nada ¿cierto? y va y va y va aún sigo esperando sí ahí te morirás o sea que al final yo creo que lo importante es cómo resuelva esta situación absolutamente eso para mí es la clave que han cometido un error lo que pasa es que la gente está calentita porque después de tanto retraso que han tenido un error tan garrafal en algo tan básico pues la gente se cabrea vamos a ver y ahora solo depende ahora da igual a Rivas pero es que la gente no entiende de edición y de su puta no pero que es una situación y la has cagado en un algo tan básico me cabrea entonces ahora bien pero que ahora es muy fácil cabrearse lo vas a resolver bien sí pues se me olvidará lo vas a resolverme lo vas a resolver mal pues me cabrearé pero es que lo que te digo que algo es que luego lo intentarán resolver bien como pasó con David cuando reimprimió las cartas que salieron mal del sendero de Gloria y no coincidían los colores de las tintas es que eso es algo que según las Rivas no es bastante factible que pueda ocurrir no es que va a pasar es que lo que no puede ser es que sea igual entonces claro al final habrá peña que no quedará contenta porque esto también ahí o sea la peña puede elegir exigir lo que quiera es lo que tiene al final esto funda opacas chavales esto es lo que tiene la tecnología actual de impresión y es así normalmente y habitualmente se imprimen offset y por lo tanto si estamos imprimiendo ¿por qué vosotros no os habéis fijado que las cartas de casino las cartas de casino el dorso es solo de un color sólido es decir no hay colorines no hay tramas no hay dibujitos son colores sólidos es un color una tinta ¿no os habéis fijado que todas las cartas de casino son así? y de esa manera es como evitas que dos barajas no sean iguales y aún así seguramente si coges una baraja de un lote y una baraja de otro lote habrá diferencias de tono si son rojas el dorso seguramente haya variaciones en ese rojo es imposible que sean iguales pero a lo mejor a simple vista pasa pero una carta que tiene un diseño que tiene un dibujo y que tiene más de un color pues obviamente con la tecnología actual es imposible casi igualarlas al milímetro a no ser que te gastes una pasta entonces como nadie se va a gastar una pasta en que dos dorsos porque no te está jugando es así lo que vas a hacer es una tirada y se va a acercar y pues bueno pero las condiciones son diferentes porque la humedad es diferente porque a lo mejor la máquina en la que se va a hacer es diferente porque el papel que se va a utilizar no es el mismo lote que se utilizó la otra vez etcétera 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 y como el color en tinta es real y no ideal pues tenemos unas diferencias reales pero que vas a hacer llorar un alcalvo por eso yo déjale se me ha quedado yo estoy por decirle a ese de que queme toda la tirada y que haga una nueva ¿no? sí, sí es que si no no veo solución a esto pero que eso cuando ¿qué hago? ¿no juego ya? no si hay mucha diferencia a lo mejor no lo notas y si lo notas pues que a lo mejor que puede ocurrir que no se note a simple vista a simple vista quiere decir que a una distancia de 40 o 50 centímetros no lo notes pero seguro que independientemente de lo bien hecho que esté si te lo acercas mucho lo ves bien con una buena luz vas a notar unas cartas de un tipo y otras cartas de otro tipo si es que eso es así es así es muy difícil pues vas a estar en el Magic ¿o no? también te voy a decir arriba es que cuando me vengan las cartas si me vienen alguna vez no voy a estar mirando el dorso claro claro y más si estás jugando en solitario llámame loco ya pero bueno que si haces un torneo de Mage Knight pues tienes que poner fundas opacas como ocurre en el Magic ¿no? venga vale cuando haga otro torneo de estos que suelo hacer frecuentemente pues ya le pondré fundas opacas o como sea bueno de hecho estamos corriendo mucho porque ya nos han devuelto hasta las cartas sabemos que es un daidito colores espérate si devuelves las cartas torneo a cuatro jugadores Javi acuérdate que funciona que te cagas bueno el otro día jugué tío a un juego que le encanta a Carte que fue el Ghost Stories tío jugué varias partidas además y es un juego al que le cogí más gusto que las últimas las primeras veces que jugué me gustó más lo que pasa es que yo creo que a mí el tema me tira un poco para atrás que es lo de los fantasmas el modo el rollo oriental el kung fu pero tío ¿por qué crees que no se reimprime ese juego? con lo guapo que está bueno de hecho hubo una reimpresión hace poco ¿no? bueno hace poco hace unos años hace dos puede ser sí 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 yo es mi cooperativo preferido siempre lo siempre lo ha dicho pero no entiendo por qué no hay una reimpresión y por qué ese juego no tiene más es decir no hay no le han explotado más a esa franquicia tío incluso no está en español ¿no? lo estoy pensando ahora no está en español pues fíjate es un juego que yo editaría en español porque de reglas o sea yo porque creo que puede tener buen público o sea estoy pensando por ejemplo como en el Pandemic que al final son juegos cooperativos han llegado bastante públicos y un Pandemic me lo he encontrado muchas veces con un Pandemic me lo he encontrado incluso en casas de gente no jugana y estoy pensando a lo mejor es verdad que tiene una temática un poquito más friki porque tú estás diciendo lo de los fantasmas el confu y eso pero igual le pasa que tiene reglas sencillas y es muy buen juego y es muy bonito o aprovechar esa mecánica para hacer otro tipo de o sea no sé aprovechar esa mecánica y hacer un juego con otro tema por ejemplo Zombies o yo qué sé pero ahora sí el juego es difícil yo siempre digo el juego muy difícil la curva es brutal es brutal es brutal es brutal hay un comentario lo vendí por eso porque es que no no conseguía nada de nada hay un comentario muy gracioso en la BGG que dice si ganas más del 10% de las partidas que juegas es que estás jugando mal ¿cómo? si ganas más del 10% de las partidas que juegas es que estás jugando mal te lo digo yo y es un tío que tiene no sé cuántas partidas yo voy a contar una cosa que es verdad que hacía mal y me di cuenta y es que la acción de los Budas cuando luego lo dejas creo que solo lo puedes dejar en las losetas bueno en las losetas perdón en los huecos de los fantasmas adyacentes donde estás si es una esquina puedes elegir entre dos pero si no es donde estás adyacente adyacente y ya está y yo creo que juego partidas donde el Buda lo ponía donde te daba la gana es mucho más que morro lo digo porque ya sabéis que os llega un despistado oye que escuche el programa y de coño pues a mí me ha pasado lo mismo pues que espabile a veces te ha gustado no has cogido gustillo sí me gustó disfruté mucho las partidas la verdad es que nos lo pasamos muy bien y la gente se picó y es más yo creo que hay gente que lo anda buscando desde esa partida porque es un juego que yo creo que es un cooperativo bastante disfrutable creo que es un un juego bastante chulo pero como dice Calvo es que es extremadamente difícil es extremadamente vamos ya en fácil en fácil es chunguísimo me obligas me obligas a recomendar una guía estrategia que he publicado sí sí lo sé lo sé lo sé pues eso aprovecha aprovecha dale nada está simplemente eso me gustó mucho hice una guía estrategia y bueno pues ahí la busquéis por internet me imagino seguirá colgada en el blog de Punto de Victoria así que si busquéis por ella seguramente la de ¿y qué has jugado con Pablo? no, no lo jugué en Generación X Alcalá lo trajo Talha y estaba también Dan el de la taberna de Dan y vi Epic el de el de Apaga tu tele Apaga tu radio el podcast estábamos los cuatro un pequeño consejo ¿vale? porque y corrige Messi o pues eso ha pasado a vosotros yo creo que el mayor error de este juego y que por eso se hace más más difícil todavía lo que ya es es que la gente se empeña en tirar ¿vale? y el evidentemente no hay que tirar no hay que tirar yo lo resumo como cuantas más tiradas hagas peor 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 al final lo que tienes que intentar es matar a los fantasmas con el menor número posible de tiradas o que sean tiradas muy aseguradas o sea esto de decir necesito dos éxitos por ejemplo la has cagado eso es absurdo o sea lo hagas cuando no tengas nada 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 más que hacer y seguramente hay algo mejor y además cuidado con ese mensaje es un juego que cuando empiezas a palmar es decir que cuando empiezas a perder la has caga porque ya empieza la espiral de la destrucción es decir ya solo puedes ir a peor ¿no? es como cuando te dice el médico tiene usted cáncer de páncreas ya sabes que a mejor no vas a ir ¿no? pues esto es igual prepárate que ya vas estás en la línea roja todo el rato como pise la línea roja ya no vuelves atrás o sea no te recuperas ya empieza otra vez el juego está bien porque tiene diferentes niveles de dificultad pero si solo vas a jugar es fácil tío eso es imposible bueno pero lo puedes tunear si se te hace me cuesta arriba lo puedes tunear para que incluso lo yo que sé sea más fácil todavía darle más puntos hombre tú lo toleaste con la regla del Buda ¿no? pues sí yo tengo firmado por el diseñador por Antoine Bauza cuando estuve en el festival de Córdoba me lo llevé para ir a la caja y lo tengo firmado así que pero mira que guay pues sí sí me gustó mucho la verdad es que me lo pasé muy bien venga Amarillo que estás muy callado cuéntanos algo bueno yo también le he estado echando partidas un juego como dice Calvo le he jugado como 7-8 partidas en las últimas dos semanas que es el Lords of Waterdeep ya un juego que ya se ha comentado por aquí pero bueno quería comentarlo de nuevo porque la verdad que me está pareciendo bastante chulo como sabéis es un juego que está ambientado en el universo Dungeons & Dragons ¿vale? no está en castellano es un juego de Wizard of the Coast y lo que vamos a hacer es pues montar una gestoría ¿no? de aventureros ahí en en los tiempos en aguas profundas ¿vale? porque lo que vamos a tener que hacer es gestionar recursos o sea gestionar aventureros para ir completando quests ¿vale? vamos a poder ir a mí me recuerda un poco a lo mejor una especie de que hay luz más dinámico porque hay el tal tema de los edificios ¿no? que está bastante chulo hay un montón de edificios que le dan un montón de variabilidad a las partidas y es un juego que se juega muy rápido ¿no? apenas tiene entre turnos porque tú vas poniendo vas poniendo trabajador y vas ejecutando la acción en cada momento y con esto pues vas a poder ir completando unas quests que también está bastante chulo el hecho de que las quests pues te vayan dando más recursos o sea más guerreros o te vayan posibilitando otras acciones como por ejemplo cumplir las quests sin tener que reclamarlas y todo este tipo de historias y te puedes ir montando unos combos bastante chulos con los resultados que te van dando las diferentes quests ¿vale? el juego va a transcurrir durante ocho rondas y bueno al final pues el que más puntos haya obtenido sumando las quests y sumando dos bonificaciones que te dan al principio ¿no? por ir a determinados tipos de quests pues va a ser el ganador de la partida eso es lo que sería el juego básico es un juego que se juega también muy rápido se juega aproximadamente en una hora ¿no? por ahí yo creo que puede estar liquidado incluso menos si hay pop-up y luego también lo estuve probando con el tema de la expansión y a mí me hacía mucha ilusión probar el tema de la expansión porque el juego me estaba gustando bastante pero no sé si la expansión tío funciona mejor yo solo lo he podido jugar con tres y yo creo que con tres le quita un poco de gracia al juego porque nosotros metimos las dos metimos las dos expansiones que hay y es como que dejas de pisarte en los edificios porque ya hay demasiadas opciones y los edificios pierden un poco de peso en mi opinión quiero probarlo a cuatro o a cinco a ver si esto en realidad es así o fue una percepción que yo tuve pero sí que vi que tendíamos a construir menos edificios porque había como más opciones donde poner y esa fue un poco la sensación que me dio el juego con la expansión a mí el juego me gustó bastante a mí Lord of Waterdeep es un juego que me gusta mucho es una trabajación de colocadores que está guay realmente es chapo para ser un tema de fantasía así de Unions and Dragons que realmente todos los juegos así de mesa que han sacado y tal pues entre la medianía y la mediocridad realmente no había ninguno que pasara de ser un juego que dijeras jo este es recomendable mientras que Lord of Waterdeep sí que es un juego que puedes recomendar tanto a euros como a gente que sea de Dungeons and Dragons porque aunque al final si no te quieres meter en el tema y estás hablando de cubitos amarillos en vez de guerreros pues tú sabrás pero también le puedes dar un poco de chicha simplemente con comentarlo a mí el juego me parece súper entretenido se juega en menos de una hora como has dicho tú y creo que es un juego muy muy recomendable de trabajación de colocadores como dice el calvo pero sí que también tengo la expansión y el problema de la expansión tío es que bueno como dice amarillo en el papel está guay porque uno por un lado te mete la mecánica de la corrupción es decir que te mete una mecánica que vas ganando puntos de corrupción y es chungo y en el otro la otra expansión que hay que dentro de la misma caja vienen dos mini expansiones dentro de esa caja de expansión es como que te da más opciones hay más sitios donde ir más quest más todo yo he jugado de varias maneras he jugado con las dos expansiones juntas que tienes que quitar un montón de cartas del base y tienes que hacer varias cosas y he jugado con cada una de las expansiones por separado y yo he de decir que lo aconsejable si quieres jugar con las expansiones es que solo metas una no metas las dos ni de coña si quieres jugar con la corrupción porque te llama el tema de la corrupción metas la expansión de corrupción si quieres meter el tema de las opciones pues metes el tema de las opciones pero para mí el problema es que en un juego en el que a ser como el agrícola como caverna en el cual tú te colocas y estás quitándole la acción al otro jugador se convierte en un juego en el que ah me has quitado eso pues hago lo otro es decir tienes demasiadas opciones y tienes demasiadas variables para poder elegir y no sentirte perjudicado con nada y al final parece que el que gana ha ganado porque o se lo ha montado mejor o porque ha tenido potra porque realmente no ha habido una estrategia de pues te quito esto o te hago lo otro y aparte de que no te da a ti amarillo la impresión de que por ejemplo hay una de las expansiones esta que añade más cartas más todo no hay cosas ya demasiado overpower es decir quest que te dan mogollón de puntos y hay por ejemplo una quest que te permite cumplir las quest directamente o sea sin tener que reclamarla que mola esa parte a mí sí me gusta pero sí que coincido totalmente contigo en eso creo que si meten las dos hay demasiadas opciones y demasiadas opciones buenas ¿vale? porque luego también lo de las cartas de intriga que también está chulo porque le da le da un toque de interacción al juego que te puedes putear bastante y te pueden hacer daño cuando te tiran una cuesta esa es obligatoria en un momento dado te puede fastidiar bastante pero es lo que te digo luego como hay tantas opciones en la escasidad de las expansiones para salir de atolladero y no perjudicarte mucho a lo mejor coger una calavera solo pues yo creo que también se pierde mucho el tema de los edificios deja de utilizar los edificios de los demás porque le estás beneficiando le estás dando recursos le estás dando puntos y no sé yo creo que es lo que te digo me gustaría probarlo con cinco creo que es el máximo de jugadores para ver realmente lo apretado que está porque yo sí que creo como tú que la gracia de este tipo de juego es que la cosa apretada que te levanten la acción creo que en el juego básico es muy buen juego y con la expansión creo que tiene conceptos muy chulos pero tengo que probarlo a más jugadores para ver si de verdad me gusta más o no que el básico porque sí que es verdad que se pierde un poco la sensación esa de hostia me van a quitar esto que esto ahora me hace falta dime Galvito pues nada que yo lo he jugado un par de veces a mí me ha parecido es un juego muy bueno no voy a añadir nada más de lo que habéis dicho salvo recalcar algo que me parece muy importante que has dicho arriba es eso es un colocación de trabajadores como hay muchos en el mercado esto no descubre nada nuevo pero sí es cierto que tiene como algo distinto que te hace recomendar este juego entre otras colocaciones de trabajadores quizás no sea el mejor pero sí es un juego muy recomendable decían que se quedaba un poco escaso era muy rápido y que se quedaba un poco escaso y que con la expansión que le podía dar algo más de profundidad y es una pena por lo que estáis diciendo que no hayan sabido exprimir esas expansiones para darle esa profundidad que le falta al orso porque sabes han tirado por la calle de en medio y en realidad han dado más de todo en vez de hacer a lo mejor combos o buscar cómo hacer historias que a lo mejor o meter una mecánica nueva o meter otra historia nueva como lo de la corrupción pero que pudieras jugar con ese tema han ido a lo fácil más puntos más cosas más historias pero realmente no hay un cambio de mecánica que digan pues esto mola porque ahora han metido esto y ya podemos combar con lo del básico y tienes que elegir si hacer A o B no es más de lo mismo yo creo que un factor de lo que dice Calvo para poder recomendar este juego sobre otro es la explicación tío porque esto se explica en 3 minutos y es un juego que es súper sencillo que la gente lo pueda pillar incluso con gente que no haya jugado mucho yo creo que lo sacan y en 5 o 10 minutos puede explicarlo a Pablo a Pablo le gusta mucho por eso te digo hombre no pilla ciertas cosas hay que decírselo no hagas eso hijo que ahí no vas a ningún lado pero sí que ah pues cambio esto por lo otro y tal y Pascual y fíjate dime Carte no dale dale termina luego oye no porque voy a cambiar un poco de juego dilo no se pone así es muy rápido no que estará pasando a qué precio estaba porque este juego corregidme también tuvo un momento cuando salió momento Amazon no sé si eran 20 y tantos euros puede ser no lo sé a 20 pavos estaba en Amazon ¿cuánto cuánto? a 20 y pocos pavos estaba en Amazon y bueno lo está revisando ahora y bueno en Tiendas Online estoy viendo que está entre los 36 y los 40 euros que no está mal no está nada mal para cómo nos las gastamos ahora que casi ya no bajan de 50 los juegos pues hombre me parece un precio que está bien es un juego que yo creo que también puede ser un marcado preciosa muy bien hecha un juego un poquito grande la caja sí la caja es grande y es raruna es raruna porque luego no está montada como una caja normal sino que la tapa solo tapa parte de la caja sí es un rollo raro tiene un montaje ahí un poco peculiar pero sí a mí me recuerda mucho que también hemos estado jugando mucho este juego últimamente que es el Century el de la ruta de las especias en el sentido de que cambias cubitos por otros cubitos para hacer misiones en este caso pues no pues lo que vas haciendo es que entregas especias y consigues cartas que te dan puntos de victoria y me recuerda un poco el rollo ese pero sin la colocación de trabajadores bueno la colocación de trabajadores en el Century es con las cartas que vas eligiendo de la mano o sea que es peculiar también y te vas montando tu rollo y es una idea parecida es decir creo que es un juego muy similar en cuanto a concepto mientras que uno es colocación de trabajadores y vas poniendo los muñequitos en el mapa aquí vas comprando unas cartas que te van permitiendo hacer acciones para hacer esos combos consiguiendo las especias y comprando las cartas de una línea superior o sea que son juegos que son muy accesibles no estamos hablando de juegos para nada es un territorio Barton esto sino que es un juego pues eso ligeritos accesibles se juegan en una hora o menos y que pues funcionan bastante bien realmente a mí me recuerda eso no sé ¿habéis probado vosotros Century? no yo no lo probé y creo que no no Century tal cual Century la ruta de las especias es bueno es tipo Esplendor ¿te acuerdas? sí lo he jugado y bueno pues es un juego muy ligerito también el juego este tiene unos componentes este sí que tiene una producción alucinante te viene hasta con los cuencos y todo para poner las fichas está muy muy bien la producción y no es barato porque vale 40 euros el tipo de juego que es como dice Calvo es muy muy ligero pero a mí me recuerda mucho a este Lost Water 10 en cuanto a funcionamiento a cómo funciona a cómo tienes que hacer las cosas más o menos es parecido o sea que flipante la asociación mental que he hecho pero bueno que si no lo habéis probado bueno yo lo recomiendo es un juego familiar no es un juego nada duro para nada pero sí que es un juego que a mí me ha funcionado muy bien y me está funcionando muy bien y es un juego que es muy con vero al que le guste hacer historias pues funciona bastante bien así que pues nada venga Carte cuéntanos algo tío bueno ya sabéis que yo llevo una temporada que estoy un poco en perfil bajo tengo ahora mismo dos grupos de juego uno es el el tipo Top Simulator y el otro es mi hija Paula pero esta vez os voy a hablar de un juego que tuve la suerte en una escapada voy a decir cuando tengo escapadas por diferentes temas y jugué un juego novedad y no novedad vale y lo explico es novedad porque creo que ha sido editado recientemente en español por Maldito hace poquito me parece pero realmente el juego tiene 10 años era 2009 y estoy hablando de las puertas bueno en las puertas de Lohan o Tickets of Lohan ¿no? es un juego también conocido porque forma parte de la trilogía famosa de la cosecha ¿no? del famoso Hugo Rosenberg el querido enseñador de Clean pues junto con Agrícola Leabre pues se sacó este juego en muy poco tiempo ¿no? si mal no recuerdo y bueno pues básicamente va de también plantar vegetales de todo tipo y pues darlos a los que los piden en el mercado pues para transformarlo en dinerito que compraremos para conseguir Punto de Victoria y viene un poco lo que comentaba antes ¿no? yo no sé si es que me ha pillado ahora que estaré o bien porque juegue poco o porque no sé me habré vuelto un poquitito más con el apetito de Eurogamer pero la verdad es que el juego lo disfruté mucho lo jugamos a lo jugamos a 3 jugamos a 3 con Canales y con Zoro y joder yo este es un juego que lo probé en su día cuando salió y tenía un buen recuerdo y por eso quería volver a jugarlo pero entre comillas me sorprendió porque la verdad es que no me acordaba prácticamente nada y por ejemplo me pareció bastante chulo tiene una mecánica que podríamos llamarlo un draft inverso es decir tienes unas cartas que lo que haces es las vas soltando y al final cuando ya coges una y lees una que te quedas pues esas son con las que vas a hacer el turno es un ya te digo es un rollo un poco curioso digo draft inverso porque en un draft normalmente de las que tienes eliges una y aquí no aquí lo que vas haciendo es de las que tienes en la mano las vas soltando y al final es cuando te quedas con las que eliges me pareció curiosito y luego es bastante quema cerebros es un juego durete yo tuve varios turnos ahí que subió un poco tienes que planificarte muchísimo a los jugadores de Eurogreens que les gusta el tema un poco logístico de planificarse a largo plazo ¿por qué? pues por lo que decía tienes que ir plantando los vegetales y eso pues te da una planificación a ciertos turnos tienes que ir pensando qué cartas vas bajando que solo es la demanda que tienes que satisfacer tienes que ir jugando con eso y luego lo que decía que tiene una puntuación muy muy apretada tienes que optimizar muy 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 bien y bueno lo único en la duración yo creo que fue un poquito larga es verdad que tuvimos muchísimo muchísimo AP AP por lo que digo porque eso tiene bastante darle al coco de nuestra partida aunque no será lo normal pero se nos hizo un poquito larga yo no sé si duró dos horas dos horas y pico que hombre para un euro de este tipo pues a mí me parece me parece demasiado la única pega sí que la vi bueno pega esto es como todo pues a veces tiene un poco de sensación del factor azar de las cartas lo que decía al principio de la ronda robas unas cartas haces este draft inverso que digo y bueno ya luego haces tus típicas acciones de plantar tal satisfacer demanda y eso de bueno pues hay cartas que yo a veces que me robaba una mano que no me no me gustaba nada que decías bueno claro pero tienes la de los demás para poder cogerlas por ponerle alguna pega digo eh no sé si vosotros lo habéis jugado recientemente o lo recordáis yo creo que la partida que he jugado fue hace años hace años también sí hace mil años amigo puede ser ¿no? ¿eh? ¿conmigo la jugaste puede ser? también he jugado contigo pero he jugado alguna más ah vale he jugado alguna más y no me digas cuándo pero vamos hace mil siglos o sea que realmente pero sí contigo también lo he jugado y de lo que recuerdo es que era un juego muy multisolitario o sea era un solitario multijugador total sí 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 total o sea te iba igual que jugara uno que jugaran dos que jugaran tres que jugaran cuatro puedes jugar tú solo si quieres porque es solitario muy apañado a ver ¿jugas tú solo? y jugas contra los demás es una carrera ¿no? entonces te vas montando tu combo hasta llegar al final más o menos era aquello y vas comando las cartas a mí me gustó el juego en sí pero realmente lo que no me gustó fue que interacción cero ¿no? entonces pues a mí eso quizá para jugar a dos vale pero para jugar a más pues chico no lo veo yo no lo veo no sé tú Calvete a mí me gustó a mí me gustó bastante la verdad cuando lo jugué por lo que yo recuerdo que tampoco me acuerdo mucho pero eso sí que me dejó muy buenas sensaciones y es eso el multisolitario jugaba eso y yo es que ahora últimamente estoy buscando más otro tipo de juegos ¿no? que tengan más interacción no sé por qué no sé si me lo ha pegado Carte o qué desde el último año pero sí es un juego que está bien que está bastante bien y sobre todo lo recomiendan mucho en solitario no sé si es que tiene un solitario distinto a otros que tenga hecho el V pero se recomienda mucho en solitario yo creo que este juego lo que le ha pasado también es que me parece como lo publicó tan seguido yo creo que Garicolais es de 2007 y le abre 2008 o puede ser algo así bueno yo no lo saco más o menos seguido a estos yo creo que sí este es el tercero este es el del 2009 si no esto fue el último y a lo que iba que al final las comparaciones son odiosas yo creo que mucha gente pues teniendo Garicolais y le abre pues este juego yo creo que siempre ha quedado un poco relegado en ese sentido y por eso pues tampoco me extrañaría mucho que en su vida no lo sacaran en español pero vamos en resumen lo que quería decir ahora es que gente si ha llegado nueva a la afición pues aprovechando la nueva publicación de este juego en castellano pues francamente yo lo voy a recomendar le fijo a lo que os digo que yo sé que mucha gente dirá bueno pero es que habiendo no sé qué está superado bueno pues como todo es una cuestión de gustos y eso es otro sabor sí o más o sea a mí sinceramente lo que más me gustó es que siendo un juego con tanto tiempo no me dejó la sensación de decir joder si es que esto ya está superado está visto no tiene elementos diferentes que no es en otros típicos Eurogames de gestión sobre todo ese factor azar y el tema del trazo inverso y el estar muy apretado con la puntuación o sea en resumen me pareció vamos suficientemente diferente como para poder incluso justificar una una compra y tú amarillo lo has probado no yo no lo he probado no pues tú lo llamarías juego de muditos a eso huele porque vamos no hay iteración cero patatero vamos ya te lo digo yo como me gustan los que no tengas que hablar ni nada y estés cada uno a su chiringo eso a mí me gusta siempre y cuando no se demore mucho en el tiempo o sea si es una partida además de dos horas pues hombre a mí depende a mí por ejemplo le abre si me gusta mucho porque es solitario multiplayer pero el player aprieta ¿sabes? porque siempre te quita el edificio que necesitas entonces pero siempre tienes los edificios y los demás para situarte tú en ellos sí por eso es lo que te estoy diciendo claro que siempre te quitan el tuyo no pero que no es solitario multijugador que tienes interacción con los jugadores ya 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 hombre ya evidentemente sí pero que es lo que te digo que para mí se sigue un colocación de trabajadores que está muy bien hecho el tema de la interacción ¿vale? cosa que por ejemplo lo que acabamos de comentar del Waterdeep al final si le metías la expansión y eras pocos jugadores pues no te pisabas mucho con lo cual perdía un poco de gracia para mí ¿sabes? no sé pero este no este no lo he probado es que no lo he probado lo quiero probar pues a te guiso de lo Jan bueno pues la verdad y la nueva edición esta que ha sacado Maldito ¿qué tal? ¿es la edición de Maldito o es la vieja? a la que jugaste tú digo ah no no yo juego la de Maldito así y estaba pensando me parece que no has metido nada nuevo que yo recuerdo no no sé yo preguntaba por si era tipo Alea tipo Alea no has metido un suplemento tipo Lockout era de Lockout eso es lo que más sorprendió a mí también del Borgoña que cuando lo fui a abrir dije ah pues a lo mejor yo qué sé los mismos componentes ¿pero no lleva expansiones? ¿no lleva expansiones? sí pero que los componentes como tales son los mismos con las mismas loscitas finas con los tableritos que son finos finos y endebles pero con más expansiones sí eso sí pero más tableros pero vamos que los componentes es igual supone un poco pues bueno yo hombre lo volvería a jugar sí lo volvería a tener no o sea porque ya te digo demasiado 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 solitario así que pues os voy a hablar una preguntita Clint habló del programa pasado que no lo he oído del Wingspan sí habla tú habla tú no habla tú da tu opinión da tu opinión venga y lo enlazo yo con otra cosa sin saber lo que ha dicho Clint sin saber lo que ha dicho Clint bueno pues Wingspan con toda la controversia que ha tenido y era un juego que estaba bastante interesado lo adquirí la primera sorpresa fue el reglamento los reglamentos que trae el papel que tiene es raro es distinto jaspeado es súper raro tiene 100.000 cartas de pájaros concretamente 170 cada una distinta y molan un montón los componentes es brutal o sea la caja viene hasta arriba de cosas que molan las reglas son súper sencillas y encima vienen explicadas en los tableros individuales los tableros individuales son como libros la verdad que de componentes es un 10 fantástico ¿quién tiene el móvil cerca? se explica yo pero no está sonando se explica súper rápido y luego te pones a jugar las partidas son bastante rápidas y ágiles y es también bastante solitario multijugador y es un juego que está bien ya está no no más yo creo que tiene demasiados combos para jugarlos dos o tres veces es decir hay muchas cartas que van comprando entre sí y en función de dónde las pongas pues van a hacer muchas más cosas que si las pones en otro sitio y eso claro en las dos o tres primeras partidas no lo vas a ver bastante tienes ya con ir bajando cartas y que te vayan haciendo su función pero sí es cierto que cuanto más lo juegas más combos va a tener y me parece que es un juego que está muy bien y puede venir bien a mucha gente a mí no y por eso porque no me produce esa no me mantiene entretenido durante más de tres partidas ya lo he jugado tres me he dicho bueno está bien el automa está muy bien también para jugar en solitario es bastante curioso siempre el Steinmeier aquí lo clava pero no me no me atrae no bueno sí pero que que la compañía que utiliza él para sus juegos y ponerlos en el automa la verdad que está muy logrado siempre lo clava el automa factory pero no me termina de transmitir nada no me deja esa sensación de vamos a echar otra y con la gente que lo jugué le ha pasado exactamente lo mismo que su juego está bien que funciona que es rápido que es muy bonito pero sin más ya está no podría decir nada malo pero tampoco nada positivo porque no me transmite nada y no me deja con ganas de jugar más partidas después de tres partidas yo creo que ya para mí ha terminado su ciclo y creo que haya muchas personas que les puede valer por eso que os he dicho que tiene 170 pájaros en los que en función de cómo los combines entre ellos y dónde los pongas pues van a hacer un montón de combos que te van a dar mucho más puntos entonces eso pues hay que exprimirlo y hay que jugar muchas partidas pero para mí por el tema o por no sé por qué ha sido o por esa falta de tensión no ha sabido cautivarme y lo he tenido que hablar pregunta que lo hace Tavo en el chat y me parece importante ¿lo jugaste con los mismos que el Arboretum? no no, no vamos a ver pues te voy a decir ¿vale? opinas lo mismo que opina Clint y lo mismo que opino yo que es un juego que está bien y ya ya está no es un juegazo le podríamos haber ahorrado le podríamos haber ahorrado a los oyentes cinco minutos ya pero tú has dicho que no has escuchado el podcast y me parece que tu opinión sin encima habernos escuchado me parecía interesante sin influenciarte igual si hubieras escuchado el podcast el que se le podría haber ahorrado verás tú claro, claro, claro bueno pero ya tenemos la tenemos aquí la tenemos tenemos tu opinión total lo cual me parece Davuten porque es lo que te digo yo me parece que es un juego que está muy bien hecho pero a ti a ver tú dices lo de los combos tío a ti no te parece que son combitos no son combos son combitos no, no, no me di cuenta en algunas partidas me di cuenta que había cartas que dije madre mía si esto lo pones aquí con el otro digo madre mía es con este el otro pájaro que me salió en la otra partida buf aquí sale lo que pasa que claro al 670 cartas para que te salgan esas cartas juntas buf y van a hacer un infierno sí, sí, sí por eso te digo que tiene mucho recorrido que yo creo que hay gente que le podría interesar si juegas muchas partidas porque vas a poder esperar la carta esa pero claro al tener 170 pájaros a mí es que me pareció la típica ensalada de puntos de la que solitario multijugador de la que ya estoy un poquito cansado ya está entonces más de lo mismo que está bien y eso me enlaza con lo siguiente probé a Dara que es el nuevo Hansing Luke que lo va a sacar lo va a sacar en español de Vir lo va a sacar en español de Vir se me interesa está agotado ya yo donde mi tienda ya está agotado bueno pero habrá más sitios lo puedes comprar en cualquier lado está a Dara a Dara que es bueno pues lo ha publicado Hansing Luke es un juego de Benjamín Schwer que yo creo que no ha publicado nada es de 2 a 5 jugadores y estamos más o menos ah sí mira el Battons el Crono Semara ha publicado unos cuantos y unos cuantos y el Livingston es el autor del Livingston tío ¿qué me dices? aquí está uno de nuestros euros clásicos el Crono Semara también tiene muy buenas críticas sí bueno pues a Dara también es una ensalada de puntos que es multijugador pero a mí me resultó bastante entretenida me gustó más que Winspan lo adelanto es decir me pareció un juego que en su línea en la misma línea que es el Winspan que es ensalada de puntos con convictos historias me gustó más porque le vi mucho más dinámico es un juego en el que tienes que hay un draft de cartas y es lo típico de que yo cojo una y paso las siguientes con la diferencia de que se van quedando en el tablero y luego al final hay otro draft inverso en el cual se van cogiendo las cartas del tablero es decir que tienes dos drafts uno que tienes las cartas y que tienes que elegir y otro y la que no elijas va al tablero y luego otra vez en la cual desde el tablero cada jugador va escogiendo cartas para decidir si las vende o las utiliza entonces con eso pues vas intentando puntuar en distintos tracks hay un draft de conquista hay un draft de cultura hay un track como de de pues lo típico de egocentrismo en el cual pues que si haces bustos estatuas y no sé qué o sea hay distintos tracks y vas combando y vas consiguiendo más puntos hasta el final que el que más puntos tiene pues gana lo típico de todas las partidas la estética es la típica de Hansing Lu me preguntan por el chat es la típica de colores pastelitos y dibujitos pero está bien no sé muy chula no son los pajaritos yo la estoy viendo y parece la mesa de parchís de la habitación de juegos de cartes sí sí pero bueno que es un juego es un juego a mí me pareció ya te digo que como juego de combitos y juego de cartas o sea juego de así con cartitas de draft y tal me pareció súper cuqui y me pareció que funcionaba muy muy bien un Hansing Lu muy aparente lo típico de esta compañía pero quizás esta vez pues lo haya conseguido también bueno es un juego en el que vas como consiguiendo trabajadores y esos van haciendo combos y cosas y te van permitiendo subir en tracks pero aparte de eso tienes como que alimentarlos o sea que tienes que estar pendiente de distintas cosas el juego pues eso que tiene muchas pequeñas partes móviles pero que no se te atragantan sino que están muy bien conjuntadas todas y forman un todo y bueno pues es un juego que al que le gustan las ensaladas lo recomiendo mucho mira que el Willspan ¿eh? ¿interacción tiene? interacción pues la interacción de que yo escojo y te he quitado la carta y ya no puedes cogerla entonces tienes que ver si coges esa si coges la otra si puede esa pues tú tienes que ver tienes que estar pendiente un poco de los demás porque a lo mejor puedes hacerles la puñeta en el sentido de que dices ah pues mira si esta carta me la queda aunque la tenga que vender fulano no la aprovecha y no hace combo o sea tienes que estar un poco pendiente de lo que están haciendo los demás entonces porque claro yo que sé alguien puede ir a azules pues entonces dices te toca pues esta azul me la cepillo y así sé que este no la va a conseguir que sé que tiene la pasta para comprarla luego a la vuelta que a lo mejor le toca o no no lo sé ¿Family? es Hansing Luke es un familia avanzado dime Carte ¿qué tal en la dos jugadores? bien bien yo creo que a dos igual que a tres igual que a cuatro yo creo que tiene que escalar bien recomendaban mucho a dos por eso lo dicen tiene que escalar muy bien ¿explicación cortita? sí sí realmente no hay mucho que explicar ya te digo ¿explicación? pues una hora una hora y cuarto no sé más o menos es que tampoco estuve yo muy pendiente de eso pero no se me hizo largo o sea que es un juego que a ver en la BGG ponen que entre 45-60 minutos sí sí seguramente seguramente no llega la hora sí es que el tablero ese con tanto colorito ya por eso porque cada color es digamos a lo que vas el verde es al alimento el azul es cultura creo no me acuerdo muy bien hay otro que es el rojo es el de conquista lo típico de todos estos juegos y y que los colores ya te van llamando el morado es como un color especial que te permite hacer combos entonces esas cartas pues que te permiten si hay una carta que te sale ahí pues puede ser que puedas hacer un combo con otras cartas que ya tienes y entonces te mejora ciertas historias o sea que tiene bastantes cositas que puedes ir comprando unas bonificaciones que al final del turno te ayudan puedes las cartas moradas también son puntos que al final de la partida te pueden echar un ojo o sea y luego es el típico juego que puntuas por cada carta que hayas comprado puntuas por los extras que hayas avanzado puntuas por un montón de cosas una hora una hora una hora si el típico euro que Clint recomendaría pero que no diría que es territorio Barton cuando él lo pruebe y lo juegue porque tenemos que hacer todas las reseñas y todas las cosas que digamos nombrando al innombrable porque es mister euro este sería según Clint porque es mister euro y es una referencia es una tabla para mí entonces yo te digo que en la escala Clint en la escala Clint pues se quedaría la escaleta bueno me preguntan en el chat si el juego se vende como un juego de desarrollo de civilización se nota eso realmente bueno yo civilización civilización no vi que eso fuera por ningún sitio porque ciertamente si vas como conquistando cosas y demás pero a mí no me dio esa sensación sino que es una acumulación me dio más la sensación de que acumulas un equipo de gente que trabaja con un fin común que es conseguir puntos si tienes el operando y el parchís está fuera de tu colección este no este está adentro si tienes el operando y el parchís pero sí que te digo que a mí me gustó más que Wispan que tampoco es que sea muy difícil la cosa pero que el Wispan es muy cuqui pero yo creo que este es mucho más juego un juego más para jugones mientras que el otro quizás sea un juego más accesible o que incluso puede ser un target no jugón que le gusten los pájaros o que le guste el aspecto cuqui que tiene este juego este juego es más es el típico Hasin Club dirigido a jugones pero que no es duro es un juego un que no eres piel de Yares a mí me la vendió sí yo lo quiero ya está bien está chulo hablando de querer os voy a contar dos cosas que no os interesan pero las voy a contar estoy bastante emocionado porque esta semana sale el role player en castellano ah sí es verdad sí 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 y lo quiero pero ya porque en X y dentro de dos semanas si no recuerdo en mayo ya Cryptid por Do It Games y también le tengo muchas ganas porque ese creo que sí habría que jugarlo en castellano no tiene un inglés complicado pero bueno eso de las leyes que tienes que es un poco así complicado pero vamos que estoy muy emocionado con eso los tengo ya prepedidos que me molan y he jugado a otro de los juegos de la semana se llama Fantasy Reigns ah sí es verdad pues os voy a dar mi opinión es un juego que tiene 53 cartas un block dar a apuntar los resultados y un lápiz ya está 53 cartas se lo he jugado de una y es un juego rápido es un filler lleva lápiz te gusta si lleva lápiz sí pero no es un roll and write bueno sí el roll and write de la puntuación y entonces tiene 53 cartas y creo que son únicas las 53 entonces la verdad que la dinámica es una gilipolle os lo voy a explicar es una chorrada se reparten 7 cartas y tú robas una y sueltas una y las sueltas en el centro de la mesa en el momento que en el centro de la mesa haya 10 cartas se acaba la partida y por qué no son 10 rondas pues porque tú cuando robas puedes robar o de las del centro de la mesa o del maestro ya está y así vas cogiendo y para qué vas a coger cartas pues para hacer combos entre ellas ejemplo yo tengo un dragón que me da 50 puntos cada carta tiene un valor pero es que además te da un combo porque si el dragón tienes en la mano un mago por ejemplo no me acuerdo pues te da más 50 pero si tienes en la mano una carta de agua pues te da menos 25 eso es un ejemplo y así con todas las cartas entonces ¿qué haces? pues coges una que te suma pero te resta menos que la otra pero esta te suma y la otra pues si cojo estas dos que me suma con esta me da más puntos que si tengo esta en la mano y así estás todo el rato haciéndote tu paja mental de la cabeza de esta me comba esta no esta sí esta la suelto hostia pero si la suelto ya van 7 en el centro ya no me llega entonces no sé si llegar tal 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 y cuando te has dado cuenta después de 20 minutitos se ha acabado y eso es súper divertido de verdad o sea yo me lo pasé esos 15 minutos me parecieron brutales pensar si esta me comba con esta me encantó la idea me pareció brutal downside la parte la bajona que me dio la puntuación el blog de puntuación viene por persona carta 1 los puntos de la carta más las combinaciones que tiene en positivo y en negativo carta 2 y tiquití carta 3 y así jugador por jugador al final fueron otros 15 minutos de contar los resultados y eso me dio un poco de bajona a ver no sé cómo explicarlo porque lo he intentado explicar por twitter y no parece que haya conseguido el efecto que quería dar a ver si aquí hablándolo lo puedo explicar mejor o sea a mí que juegue una partida en 15 minutos y tarda en contar 15 minutos pues no me parece muy bien o sea me corta un poquito eso entonces no me mola dime Cártex que me está recordando al juego de los pingüinos el filler este de esa compañía que yo reconozco que me gusta pero la verdad que le pasa un poco eso solo que en vez de la puntuación es en el setup que tardas más en desplegarlo que en jugarlo y te entiendo perfectamente Javier yo te entiendo Javier pero Calvo hay una app si no vayas de listo ya ya lo sabemos todos y los oyentes también están esperando que diga algo de la aplicación y es a donde yo iba a parar que todo esto hace que que sea un coito o sea que me corte el hecho del saber entonces cuando va tú has conseguido 43 puntos ah venga y tú cuantos ah pues 50 casi hay una aplicación que funciona a la perfección de hecho ha habido una historia porque ha habido varias gente cuando yo puse esto del contabilidad me dijeron que había una aplicación y había dos que se fijaron de que había un combo entre dos cartas que no y la editorial saltó y dijo que la iba a corregir y tal o sea me moló un poco esto entonces hay una aplicación en la que tú metes las cartas que tiene cada uno y directamente te dice el resultado y eso le quita un poquito de tensión no sé cómo explicarlo el hecho de que lo metas todo en la aplicación y de repente diga háganos Pedro ah pues muy bien no sé mola más de la otra manera que vas contando los puntos y vas viendo hostia cuidado este hostia que se está yendo que se va que se va no sé que es una gilipollida porque también tarda mucho no sé no sé no sabría explicarlo pero no me gusta mucho la aplicación porque directamente te va a decir el ganador y es como pues vale y de la otra manera también pues se tarda mucho ¿no? y entonces como pues qué pereza te voy a contar te voy a contar un secreto de este juego hablamos en el podcast anterior que nos he escuchado joder me jodas tío entonces sí habla yo pero tú lo has explicado mejor que yo tú lo has explicado mucho mejor que yo pero sí que te doy un poco el contrapunto porque en mi caso apuntamos a mano a mí no me pareció nada pesado y lo hicimos en nada íbamos la gente mucho más ágil yo creo que es un juego que si entrenas partidas la puntuación la haces mucho más rápida y no tardas 15 minutos ni de coña yo creo que se tarda yo creo que se tarda bastante menos porque ya habiendo jugado mis sensaciones son muy buenas muy buenas sí hombre a mí me pareció un juego muy chorro muy divertido yo creo que es un juego un filler de estos de que falta fulano por llegar y echamos un fantasy real o sea ha ido fulano nos quedan 5 minutos vamos a jugarnos un fantasy real yo le veo esa esa historia ¿no? un poco un juego o un juego de me lo llevo en el bolsillo porque son 56 cartas y aunque tenga la puntuación con la del móvil estamos en un restaurante hemos terminado de comer y estamos jugando y jiji o sea es un juego para mí de bar de pasarlo bien de reírnos obviamente no te vas a ir al club de juegos de mesa donde juegas aquí a grandes campañas de la guerra civil americana y vas a decir ¿echamos un fantasy real chicos? no dime cartas Calvo un temita mira también se habló del freedom del del legendary ¿vale? del Manhattan Premier League pero vamos que tú haz lo que te salga a los huevos ¿cuál ha sido el segundo que has dicho? ¿el Gessar Roller? ¿el Gessar Roller? sí, sí además no pero ahora danos tu opinión si ya la dio yo la di porque la dio él yo la di como tampoco se te escucha bien pues estamos haciendo un programón o sea joder pues mira que me estoy comiendo el micrófono desgraciado pues bueno la verdad que quería también comentar otros dos juegos que no hemos hablado en el programa es Aristella y John Company ¿puedo hablar de ellos? no sé si hemos hablado de ellos venga adelante dale que no te jodes que no quiero coño oye venga me dejáis comentar un poco rápido pero que no hayamos hablado en ningún programa bueno no lo sé vamos a ver este se llama Shards of Infinity ¿vale? Nuestro water y desgraciado bueno a ver este es que ese por lo menos molaba este el Shards of Infinity este es un deck building que bueno me pareció un poco más lo de siempre ¿no? me pareció un juego no sé si lo conocéis tú la conocías ¿no Carlos? bueno pues es un juego de ir bueno parecido a la ascension ¿no? hay como una especie de mercado de cartas pues lo de siempre en todos los desbillings ¿no? tienes unos puntos de vida el otro tiene unos puntos de vida eso se parece un poco al tema de Star Reams y pues tú puedes ir comprando cartas efectivamente cartas tienes que comprar cartas más caras ¿vale? me anticipo a tu pregunta porque ya te estabas lanzando cabrón y bueno en realidad no he profundizado tanto para saber eso pero le eché un par de partidas y vi un poco que era un poco lo de siempre ¿no? sí que tenía una historia que podías comprar unos bichos que te protegían un poco del daño que te iba a hacer el contrincante y también otra cosa que tenía era que podías comprar las cartas o bien para añadirlas al mazo o para ejecutarlas de forma instantánea ¿no? y poder hacer ahí bueno esos son conceptos que ya me he visto en otros muchos juegos otra cosa que sí molaba era que había una especie de de recurso ¿no? que te permitía subir el nivel de alguna de las cartas ¿no? y entonces pues podías ir mejorando los combos y tal pero bueno como te decía para mí un juego demasiado parecido a todos los desbuildings estos que hay tipo ascension tipo Star Reams y bueno ahí se queda un poco bueno eso con un juego que está bien pero que no era ninguna maravilla tengo una pregunta tengo una pregunta para ti mucha gente lo compara también con el Hero Reals ¿tú has jugado al Hero Reals? es que no he jugado al Hero Reals pero lo he visto he visto de hecho el Hero Ise en BGG y la verdad que no te sabría decir porque al Hero Reals no he jugado ¿eh? yo he jugado a los otros dos que lo comparas y lo he jugado tanto a Star Reams como a como a ascension y ya te digo para mí muy parecido a la ascension ¿no? incluso la forma de jugar ¿no? con el mercado de ganas central y todo eso ¿dirías que es basura infecta? no pero diría que no me lo compro esto ni de coña vamos y a ver que lo que te digo es que bueno yo que sé para esto porque yo que sé jugo cualquier otro desbuilding que los que hayáis 50.000 repite repite el nombre tío no me enteras Starts of Infinity tiene nombre de que vamos en esto han caído Murdoku y el calvo seguro bueno pues tranquilo que no se hablará de él en el próximo programa no puedo hablar ya de él ahora listo porque lo he jugado y no me ha no me ha dicho mucho justo lo que ha dicho Amarillo me parece otro más es un pelín más complejo que la ascension pero vamos se queda ahí igual que no no aporta no aporta nada me recuerda mucho también al Hearthstone el juego este la aplicación el juego este de Blizzard de Blizzard pues es muy parecido que vas sacando bichos y cuando le quieres dar a la persona pues le tienes que dar antes a los bichos que tiene delante y ya está nada no no tenía mucha historia no incorpora nada incorpora un poquito más de cosas pues los mercenarios lo que puedes hacer me pareció curioso lo del poder coger una carta gastarte el dinero en una carta para ejecutarla inmediatamente y no llevártela a tu mazo bueno pero a vosotros yo no he jugado a esto claro obviamente por eso voy a hablar del mal nosotros hemos jugado y también hemos hablado mal a vosotros nos parece que todo este tipo de juegos son los juegos los que te juegan a ti se extienden ahí y tú ah mira ahora tengo que coger esta carta eres tú el mono que mueve cartas para arriba y para abajo exactamente tengo 5 de gemas pues que puedo hacer ah pues mira pues esto puedes emplear automático yo creo que un poco así si son juegos puedes emplear automático a ver este tiene lo que decía bueno esta es la única variación que tiene eso que puedes ejecutar las cartas directamente desde el mercado pero no te llevas a la mano con lo cual a veces tampoco es óptimo o a veces sí y luego también lo de lo que sí molaba era un poco eso el otro recurso que no me acuerdo como se llamaba que te permitía aumentar el nivel de las cartas para ir para ir mejorándolas pero vamos que las mejoraba en esa en esa activación y fuera o sea no sé para mí un juego prescindible desde el punto de vista que se parece mucho a otro a otro juego del género que el tema de los deck building yo creo que está bastante agotado es como que es muy complicado a mí una mecánica que no me mata a mí no me mata a mí sí me gusta mucho o sea de por sí me encantan los juegos de cartas y me gustan los juegos de construcción de manzos pero reconozco que es muy difícil que te sorprendan y aparte yo creo que es muy fácil caer en pues justo en eso en mecánicas que te recuerden ya a otros exacto el que ya lo ha jugado esto ya lo ha jugado pequeño giro ahí para que no sea simplemente igual mira yo así este concepto cartas ya lo hemos hablado en otro programa pero bueno donde las dan las tomas hombre a mí a mí de building el último que me clan me parece bueno aunque irregular el dorado de quinicia me parece bastante bueno también porque tienes que ir adaptándote a lo que va saliendo en el tablero y por ejemplo el backwilder del que habló Calvo el pocimas y brebajes que le probamos hace poco y en casa está siendo todo un hit ese también no es un deadwilding pero es un backwilding pero mola mogollón o sea porque tienes el rollo este de exprime tu suerte de sacarle las fichas de la bolsa y decir pues reviento no reviento reviento no reviento y ves las caras de la gente y es muy muy divertido muy divertido y te vas te vas haciendo tus combinaciones y encima tiene un mogollón de posibilidades o sea que que yo creo que realmente lo que está agotado es la fórmula ascension que tampoco fue buena desde un principio sino que era un juego que se jugaba más en móvil en automático que pues venga te dabas partidas y ya está disfrutabas pero que realmente no tenía ninguna exigencia esto sí que no tenía ninguna exigencia y no el magenite bueno pero es lo que tú dices un poco o sea el hecho de que el clan por ejemplo pues te combina el desbuilding con otras cosas entonces pues le puedes ver un poco de gracia pero yo creo que la mecánica del desbuilding por sí misma que poco puede hacer más que esto y al final es un poco pues esto me recuerda el dominio esto me recuerda la ascension esto me recuerda tal y al final pues no sé pero es que el dominio para mí la única evolución que han tenido frente al dominio y todos estos que han salido como son el ascension el stars of infinity el zero realms y todos estos lo que tienen es que que han incorporado como razas ¿no? entonces ante la igualdad de valor de cartas es decir si tengo tres gemas y me las tengo que gastar en esta raza o sea en esta de tres o en esta de tres porque es la más cara pues me voy a comprar la de la raza roja que ya tengo dos rojas y me va a combar y me va a dar un beneficio mayor que si compro otras eso es lo único más que han incorporado y es una mentira es un engaño eso en serio esa mecánica me parece un engaño yo estoy con carte y que tengo la sensación de uy no espérate voy a elegir eso voy así que no me jodas en serio es una chorrada no pero que cuando la juegas por ejemplo si juegas la roja te da dos hostias pero si además de jugar esa roja juegas otra vez otra roja te da cuatro hostias que si es coja la mecánica al final es ir haciéndote tu mazo especializándote en una raza ya te voy a decir al final no lo haces pues todavía te quita todavía te quita pues te quita otra acción todavía te quita otra acción ya si tendrías que durante dos cartas solo coger la de ese color todavía va mierda el juego por eso por eso si tienes mucha pasta y solo hay una carta cara está claro pero si tienes dos iguales te vas a coger la de la raza que tú hayas cogido más o sea todavía te van guiando pero es que es como una evolución que han tenido que tampoco es una evolución como tal pero bueno no mira el tabo que lo comenta en el chat el actor de virus ese también mola ese también está chulo el de que al cabo no le gustó nada el de los zombies que te vienen a machacar a actor de virus de los tiene tu copia ese a mí me gustó yo también me lo pasé bien con ese juego sí 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 así que bueno algún juego más que ya son las 12 menos 10 y yo creo que quieres comentar tu carta de alguno venga muy muy rapidito porque llevo ya tiempo con él pues lo que decía antes mi otro grupo de juegos ya sabes que es Paula juego mucho con ella últimamente y el otro de las que hicimos una cosa chula fuimos a la a la tienda de juegos que tenemos por ahí y ella eligió el juego yo le estaba diciendo varios de Ava y ya pues no al final vio el el juego el monstruo de colores le gustó y pues nada nos lo llevamos para casa y pues ahora es que en los últimos meses le hemos dado ya varias partidas y quería comentarlo porque la verdad es que es un juego infantil bastante recomendable que pasa amarillo a ver Carte pero esto o lo he soñado o esto ya lo comentaste hace dos programas no, no, no lo he soñado entonces me he soñado lo he soñado o lo comentaste en el premio del otro programa eso sí no vale, vale sí a mí esto me suena no, en el programa no a lo mejor te estás equivocando con el monstruo de colores bueno, da igual sigue el monstruo de colores vale el monstruo de colores Calvo la princesa de colores Calvo no te metas no te metas en charcos de LGTB Carte sigue que calles que te calles se parte se parte en mi que lo sé comentar yo creo que tenemos audiencia que le interesan los juegos infantiles vale y arriba ya claro como ya arriba ya con Pablo juega cosas chulas ahora soy yo el que tengo que coger el testigo de los juegos infantiles siembra siembra no, bueno en serio en resumen es un juego con una producción preciosa es muy bonito yo tengo que confesar que no conocía que está basado en el libro el mismo nombre el monstruo de colores que creo que es bastante famoso yo tengo el libro yo creo que no lo conocía bueno hay bastante más merchandising sobre el monstruito este y la producción es muy 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 bonita me encantan las ilustraciones de Ana llena me parece que es la ilustradora y nada el juego es sencillísimo pero me ha gustado sobre todo porque tiene un punto bastante original en resumen de que va el monstruo de colores va a recorrer es una combinación entre memory vale porque tenemos que ir pasando por unas localizaciones en el tablero que tienen unas fichitas y las tenemos que colocar en el sitio que las correspondan después bueno pues ya te equivocas y tienes que ir recordando por donde va tienes el punto de memory pero y aquí viene la parte original cuando caes en una de estas fichitas que una de estas fichitas está asociada a un tipo de sensación tenemos alegría tenemos tristeza tenemos enfado tenemos amor y calma vale entonces cuando caes ahí pues el jugador tiene que decir un sentimiento que le produce eso vale entonces sinceramente para los niños a mí me parece algo me parece bonito voy a decir me parece algo bonito me parece muy tierno y bueno y es muy interesante de algunas cosas descubrir como tu bueno tu hijo o tu sobrino o quien sea vale cuando le estás jugando pues esas sensaciones como que te sirve para conocer un poquito mejor a la personita que tienes delante sí que es verdad que el juego tiene un un pequeño problema de rejugabilidad y esto es cierto yo no estoy llamando ya cinco partidas y es que pues claro al final cuando voy a jugar varias veces repites los niños bueno los niños incluso los adultos a mí también pasa pues tiendes a repetir las sensaciones ¿no? al final pero bueno si lo juegas muy de vez en cuando pues sirve ¿no? a veces como para rescatar ciertas emociones por las que ha pasado el niño que no es que te vaya a descubrir como diciendo ah mira este le produce alegría no lo sabía pero es lo que digo vale me parece bonito sobre todo con la edad que ahora estoy jugando yo con Pablo que está a punto de cumplir los cuatro años ¿no? yo creo que tampoco no me parece tampoco muy ideal para jugarlo con edades más altas ¿no? yo creo que es una edad justa la que viene muy bien ¿no? por eso los niños son un poquito más introvertidos y ese tipo de juegos les sirve para para expresarse mejor y Frank me está pareciendo una buena compra no voy a ocultar que no sé si nos van a caer muchas más partidas ¿vale? pero espérate a la expansión hombre tranquilo pero a ver yo el libro lo conozco porque lo usaban en el colegio de mi hijo el libro es un se nos recomendó en una reunión de padres también nosotros lo adquirimos para trabajar las emociones yo me imagino que el juego pues es un poco también un poco serio en ese aspecto es decir que se trabaja aparte de ser de tener un aspecto lúdico digamos que intenta inculcar el tema de cómo trabajar las emociones con los niños pequeños ¿no? para que las sepan expresar y para que sepan ellos si ahora estoy cabreado o si ahora estoy en calma ¿no? yo a mi hijo le preguntaba yo me acuerdo que le preguntaba hijo ¿qué te pasa? cuando le veías ser y tal dice nada que estoy en calma porque es lo que decía el muestro de culores lo que hago lo que hago es y sinceramente a veces me funciona no siempre pero a veces juego con eso efectivamente yo lo que le digo no, no hagas eso que me voy a poner triste me voy a poner azul luego yo cojo sí, sí pero es curioso porque a veces de situaciones en las que los niños están muy enrocados les consigues sacar una sonrisa y de verdad que para mí es un logro eso estar la niña cuando se embucla se cabrea y empiezo no, no te pongas roja que te enfadas no sé qué y a veces les saco la sonrisilla más chillera con eso pues sí a mí hay una cosa muy graciosa con esto de los colores y era que cuando salía a lo mejor del colegio y le ibas a recoger te decía papá ¿de qué color estás hoy? ¿sabes? te preguntaba para saber tu emoción ¿cómo te sientes? ¿de qué color? en vez de preguntarte ¿cómo te sientes hoy? te preguntaba ¿de qué color estás hoy? ay pues estoy verde en calma pues estaba lo que comentas tú no te pongas rojo no te pongas verde sí, también hemos jugado y eso solo con el libro también te digo una cosa yo creo que es un juego que aunque se agote pues es un juego que puedes regalar que puedes entregar o que puedes tener ahí porque yo tengo ahí juegos que hemos jugado cuatro o cinco veces pero son bonitos y que realmente forman parte de la historia de tu hijo entonces pues es una cosa que has utilizado didácticamente y que bueno que aparte de juego pues tiene ese segundo uso dime Calvete yo creo que a mí a mí como como juego didáctico yo creo que está está muy bien y yo creo que es algo que a mis hijos son muy mayores pero yo creo que para ti Carte es muy interesante el hecho de guardar ese juego y no volverlo a sacar hasta dentro de un año porque si lo vuelves a jugar con tu hija que ya ha incorporado muchas más palabras a su vocabulario pues a lo mejor puede decir otras cosas que no te decía hace un año pero es muy interesante ¿no? pero es que Calvo dentro de un año ya va a tener cinco y ya va a estar jugando casi al oso Waterdeep tío ya por favor a cinco tiene que estar ya con el tutorial de tu eres de Stragger Javi tío si no esto no cunde mucho vale vale pues perdón chavales menudo programón que el juego que me voy a comprar esta noche es el monstruo de colores ¿eh? ¡Pum! así que hoy voy a caragarte y no te vas y no te vas a comprar el arboletún no el arboletún el arboletún no pero el monstruo de colores oye creo que puede estar gracioso ¿eh? aunque no te voy a decir de qué color me ha puesto los huevos el niño hoy bueno antes de terminar me gustaría deciros una cosa estamos ya montando los premios Calvo el primer día que podamos estar todos y esto incluye también a Corta que también quería participar que estemos los seis vamos a hacer el programa todos juntitos para hacer estos premios estamos haciendo un formulario en el cual están votando los oyentes y yo os pido el voto porque no hay nada más bonito que el calvo de mierda esas basuras infectas que todos hemos jugado durante el año 2018 y decirnos por qué porque hay ya comentarios muy 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 graciosos o sea sobre todo hay comentarios que son muy divertidos y os digo una cosa esa totalmente anónimo nadie os va a enjuiciar nadie va a poner en tela de juicio vuestro criterio si decís que este juego es una mierda ese juego es una mierda ese día y chimpún aprovecharos porque no hay otra oportunidad porque ahora cuando hablas en cualquier red social o en el bar o en el club y dices que este juego es una mierda ya te empiezan a atacar y a decir pero por qué dices eso sé más respetuoso aquí no aquí aceptamos que ese día el día de los premios calvo ese juego es un calvo de mierda no estáis de acuerdo conmigo chicos totalmente de hecho los oyentes están más troles que nunca porque a mí me han mandado memes yo sabéis que yo servicio de reacción anónimo de memes si no queréis dar la puta cara me lo mandáis a mí y yo lo cuelgo ¿vale? porque ha habido ha habido dos personajes esta semana que me han mandado que me han mandado alguno y son jugadores de hecho identificándose así este es el servicio hola perdona buenos días es el servicio de reacción de memes anónimos digo aquí es toma aquí lo tienen pero calvos de mierda son juegos no editoriales ni tiendas ni cosas así que también hemos recibido algunas quejas y no somos el medio adecuado para centralizar ese tipo de quejas ¿sabes? o sea eso yo creo que ya es otra historia pero sí que estamos dispuestos a aceptar qué juegos de mierda habéis jugado vosotros y que no lo expliquéis porque es muy divertido por favor rellenar ese formulario vas a encontrar los enlaces en la página web en la página del post y en distintos sitios y rellenarnos porque ese día pues es un día de gloria y de diversión y queremos saber qué juegos os han gustado y por supuesto cuál es vuestro calvo de mierda 2018 y sin más yo creo que dime han vuelto a ser más troles los oyentes en serio hay comentarios muy divertidos ya los iremos diciendo durante el programa es que cojono porque todos los años nos pasa igual nos han vuelto a sorprender siempre siempre la audiencia siempre sorprende así que audiencia Eva nada solo deciros que bueno pues que si valoráis nuestro trabajo para apoyarnos económicamente lo hagáis a través de la ARMI y que por supuesto un saludo de David Arribas muchas gracias a todas aquellas personas que nos apoyan ya directamente eso es lo principal y lo primero y que bueno pues hasta el próximo programa Amarillo bueno chavales es un placer como siempre participar con vosotros esperemos que para el próximo programa el calvo haya probado el carcasones y nos entre sus impresiones un abrazo y hasta la próxima chico venga Carte mazuelos pues nada muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias a la ARMI y Record Dark ponemos de color amarillo venga Calvito acércate al micro que ya ni se te oye no puedo ir a peor esto o si que muchas gracias a todos prometo para la próxima vez por lo menos leerme en la escaleta de los programas anteriores para no repetir temas porque oírlos no los pienso oír sobre todo si no he participado yo y aunque los participe tampoco los oigo así que me va a dar igual y bueno pues nada que muchas gracias por estar ahí que soy lo mejor espera que Carte me tiene que interrumpir como siempre mi minuto de gloria que se levanta el dedo termina tu mierda y luego hablo yo no ya me has jodido es mejor de una cosa que sí que también quería decir en este programa vale y lo quería hacer la despedida un abrazo para Juan Luis también conocido como Furious Farfait que está de vuelta en el mundillo que ha tenido y tuvo un percance de salud que ha tenido varios meses fuera y bueno pues te ha puso un vídeo pues así comentando su vuelta además os recomendamos que veáis su canal de YouTube donde hace vídeos y que esperamos que siga haciéndolo Juan Luis un abrazo muy fuerte el grande a por ello di que sí bien cortado bien cortado Carte muy bien ahí has estado ahí has estado fino has estado fino has estado muy fino menos mal que es la persona que se acuerda de estas cosas porque aunque nosotros lo tengamos en cuenta es él el que lo recuerda Carte cuñita SMG y rematamos por tu nombre bueno pues eso que nada que buenas noches gracias por estar ahí y a los hijos del rock and roll bienvenidos adiós